Emisión. Bien, hay una camisa que pego con un cartón de... Bueno, FielPerson. Ya estamos en directo. Hola, muy buenas tardes. Madre mía, el careto que tienes al comienzo del directo es espectacular. Estamos ahí como en transpuesto. La palabra es transpuesto. Hola, muy buenas. Hola, hola, SimRacers. Bienvenidos a un directo de serie de Battlegrounds Fortnite. Ready. ¿Ya está? Ya está, es la introducción. Ah, vale, vale. Pues muy bien. Pues nada, pues vamos a jugar. Heki, ¿qué opinas de que Renault lo obligara a Chains a dejarse pasar? Me parece increíble. Yo estoy emocionado con esta decisión. ¿Te ofendiste como Lobato? Ah, ¿se ofendió Lobato? Dijo, hombre, es que... Es que, a ver, estamos en Mónaco. Ah, no vale. Fantástico. Ok, todo en orden. Todo en orden. Anda que me avisáis. Estaba yo ahí esperando a entrar en la partida y no... Sergi, ¿en tu casa lo que es las luces no tenéis, por lo que veo, no? O sea... No, no, él no ha tenido luces nunca. No me ves iluminado ahora. Sí, te veo una iluminación del monitor derecho espectacular. No, una iluminación de la lámpara. Ah, la lámpara. La luz de arriba está muy carácter. Lámpara de LED. ¡Oh, increíble! Es blanca, luz blanca, ¿eh? Una de colores. La que tengo arriba en el techo es de color amarilla. ¿Qué dices? Luz blanca, has dicho. Claro, el LED es blanco. O sea, tú eres blanco, bueno, vale. Raza Aria y High Healer, ¿no? Bueno, vale, vale, vale. Ya entiendo cómo van las cosas. Vale, Raza Aria. ¿Cuándo sale el mapa nuevo? Hoy. No sé, pero yo, ¿no os pasa a vosotros que cada vez que abrís Steam hay una actualización de 26 megas de Battlegrounds? Se llama Hotfix. Pero cada día. No, no son Hotfix. Es algo de la partida guardada que tienes ahí y ya está. Me parece lo mismo. Me engañas. Vale, es que cada día tengo los mismos megas. Cierras el juego, lo abres y te vuelve a salir la actualización. Ah, joder, pobre mierda. Uy, sí, terrible, vamos, ¿eh? Madre mía. Yo estoy sufriendo mucho, es verdad. Joder, dureza de comentarios. Seri, como el directo es tuyo, puedes empezar a elegir el lugar. Hola, muy buenas tardes a Olay, a Troncho, a Cubi, Pablo y a Galiforniano. Ya os leo yo los comentarios porque el que hace el directo se la suda todo. Bueno, como cuando otro corre la Indycar ahí, como si eso fuera importante y no lee los comentarios. Espérate, que ya estoy, que ya estoy. Madre mía, padre. Vamos a Militari, pero ¿estáis locos? No, 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 ahí no, hombre, vamos a Milta. Vale, a Milta. Ah, bueno. Que no va a caer nadie. Ah, bueno. Menos mal. A Milta. O queréis ir a la prisión, vamos a la prisión. ¿Qué? No. A la prisión, a la prisión. A la prisión para los cuatro, sin la putada. ¿Tú eres cojo, no te la juegues? En azul, en azul. Venga, que elija Seri, que ya está en otra prisión. Azul, azul. Venga, todo lo que diga Seri. Seri sabe de esto. Sí, sí, demasiado. A ver quién te queda de espectador media hora. Madre mía. A la próxima vez vamos a intentar elegir un poco más ligeros. ¿Dónde está eso? No sé dónde está la prisión. Pero no, hombre. Esa es para aquí abajo. Dale a la M, a la M, Seri. Ah, pues sí, sí, es eso. Vale, 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 es eso, es eso. Vale, vale. Que no vamos a ir. Oye, Heki, ¿cuándo hacemos directo de Lootrike? Eh, cuando quedemos un día específico para hacer un directo del… Eh, viene un grupo con nosotros, eh. Uno y dos. Y de hecho ya están abajo todos. Yo es que yo más de uno no sé leer. Yo, si no fallo voy al tejado. Oye, pero no se descagaos. Son dos grupos de tres, eh. Eh, hay una contigo, Rafa. Ah, tengo uno contigo y no tengo arma, de puta madre. Vale, tengo un almacén para mí. Vale, yo no tengo… Tengo un almacén sin nada. Yo voy a mirar. Hay uno aquí, eh, Rafa. Sí, ya, ya. Vaya tendrá arma ya. Yo lo… Polo, está aquí. Le he tirado, le he tirado, le he tirado. Sin balas, pero le he tirado. Escucho pasos, eh, Heki. Ya, ya. Yo estoy abajo, eh. Voy a campear la escalera. Vale. ¿Qué arma tienes, Rafa? Una pipa. Vale, eh, aquí hay alguna escopeta, si quieres. Pero nada, macho. No, no, pero te prefiero la pistola. Tío, no me ha dado, no me ha dado. No, no me ha dado. Ah, que es la escopeta de doble cañón. Sí, me la llevo. Van a subir por la escalera, Heki. Ahí está, abajo. Ah, se está muerto, eh. Ahí está, ahora. Vamos, Rafa. Ay, ay, que está aquí, que está aquí. Que me va a matar. Corre, corre, corre. Me va a matar. Ay. Ay. Pero ese tío ha venido de arriba, Rafa. Tenéis uno abajo en la plaza. Tenemos escopeta de pistolas, no tenemos otra cosa. Pues el tío va con escopeta. Sí. Se nos ruseamos. Que estoy en modo berserker. Ay, 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 ay. Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado. Voy, Sergi, voy, voy, voy. A ver me ayude con Sergi. ¿Dónde estás, tío? Voy, voy, voy. Dentro de la casa, estoy dentro de la casa. Nada, nada, nada. Ah, vale, pues muy bien. Es que no sé dónde está el tío, no tengo ni... No, estaba en otra casa, estaba en otra casa. Va, me ha matado. No, hijo de puta, con la escopeta. Vamos a aparecer. Estoy en modo berserker. Está dentro de la casa. ¡Eh, que tenéis uno abajo! ¡Toma, otro! Pero bueno, ¿qué está pasando? Madre mía. Que voy cuatro, tío. Es rudo, como se llame el mierda ese. Que voy cuatro, joder, soy súper feliz. Qué bueno eres, Heiki. Es la primera... En serio, es la puta primera vez que ha habido un partido. Me ha tirado uno. He tirado uno y ya hay uno en la casa de Sergi. Vale. Voy a rodear por la izquierda. Vale, yo también voy para la izquierda. Bueno, espérate, que tengo aquí un par de piñas. ¡Qué hijo de puta! Me está esperando aquí atrás, ayuda. ¡Pero está fuera de la izquierda! ¡Joder, te va, te va! Bueno. ¡Buenísima! ¿Ya está muerto de golpe? El buen car. Tiene una mini, sí. ¿Queda otra? No, se acabó. ¡Puah, madre mía! Le daba las mayúsculas, sin crédito, de la tensión que le he dado. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Le has dado tensión al juego? Le he dado tensión al teclado. Ahora es eléctrico. Le he dado tensión al teclado. Ok. A ver, Seri, ¿qué tenías tú? Una pistolita. Pues, oye, va. Mini, mini buen el pelo. Si va con una pistola silenciada. Dejo un AK aquí, ¿eh? Voy a ponerlo en el chat. Uy, qué puesto. ¿Tienes balas, Rafa? ¿De 7? ¿De 7 he dejado ahí 60? Lo que no tengo son verdes. ¿Estará todo mirado ya a los almacenes? Eh, no creo. ¿Balas verdes? Yo no he encontrado ninguna. Yo no, yo las estoy usando. Yo voy con 1 y escopeta. Yo tengo 50. Ahí donde están los cadáveres. Yo te puedo dar alguna bala del 9 también. Tengo 200. ¿Baja abajo del todo? No, no hay, no hay. Pues yo las he dejado ahí. Ya, te puedo dar alguna yo, ahora tranquilo. Igual están las mesas del lado. Vamos en puta zona roja. Vale, pues voy a buscar balas verdes porque tengo 10. Me gustan por aquí, ¿qué volante recomendamos para el puff? Todos. A ver, con uno de 10 euros ya te vale. El T-80. Pues esto está. Esto está mirado, creo, eh. Yo tengo casco y tengo el chaleco tocado, así que voy súper bien. Hostia, un SDR. Uno de los que hemos matado tenía un SDR. ¿Ah, sí? Yo no lo he probado aún. Será el último que he matado a la escopeta. Nada, el volante lo tengo aquí porque... No, el de arriba, Heike. Uy, casi me lo he. Tengo Heike como a morir. Vamos a observar. Esta es tú para levantarme. Es que no tengo loot. Ya está. Hay una M16 aquí. Ah, yo voy a buscar a las casas que están al lado. Y una Mini 14. ¿En serio? Sí. Ojo, ya me ha mandado la atención de Heike. ¿Pero de los muertos o...? No, no, a ver. Yo he soltado la Mini para coger un SLR. Vale, vale, vale. Me ha echado a mi mierda de sitio. Heike, ¿cómo has looteado tú esto, tío? Yo no looteado nada. Yo he matado y me he ido. Yo no looteado nada. Es que los tíos que nos han subido nos podían matar como querían. Pues yo he matado a los dos últimos a escopeta y los primeros a pistola. M16, había de todo. ¿En serio? Soy un fro de esto. Yo no entiendo cómo estoy jugando aquí. Mete con Shroud. 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 ¿Quién es ese? Shroud. ¿Quién es ese? Se me cago en Dios. Lávate la boca antes de pronunciar. Pero ven a buscarme. ¡Dios, de verdad! Me está disparando mierda hacia ti. Muy bien. Se has cagao, eh. A ver, Shroud. Que te atropelle, ya verás. Estás triste, Shroud. No era la prisión, Rafa. ¿Dónde estáis? Pues nos hemos ido aquí. Es que estás looteando tú solo ahí. Ah, pues gracias por avisar. Está el puto mapa que es muy difícil de leer. Venga, no me jodas. Yo no lo veo en los mapas, eh. Ah, vale. Pero si estoy looteando… Pues lootea lo que quieras, joder. Todo para ti. Tienes looteando. ¿Sabes tú? Dice que lo de lo que vamos. Ya lo habéis looteado. Yo he looteado solo un almacén. ¿Qué te parece? Yo el piso de arriba. ¿Qué te parece? No entiendo. Tú, Heike, igual lo entiendes. No. ¿Por qué no me va bien de FPS en el OBS? A mí PUBG me baja un montón a fin de directos. Un montón. No, pero yo en mi pantalla lo veo fluido, pero luego veo el directo y es como si fuese a 40. Los almacenes estaban looteados. Yo he pasado por todos y estaban looteadísimos. No sé quién, pero estaban looteados. O sea, he pillado un cargador extendido de SMG. Es todo lo que he pillado yo. Anda, me voy a Miramar a ver si hay algo. Al Media Mark. O sea, me voy a Miramar a ver si está bien. Oye, ¿en serio? ¿Quieres un arma de verdad? Bueno, la UMP mola. ¿Dónde están las mirillas? ¿Qué para el cargador? Quiero un casco 2 para mí. ¿Quieres un casco 2? Quiero un casco. Ya no te digo 2, no 2. Quiero un casco 2. Vale, vale, voy a ponerlo. Firmado. Ah, vale. Está firmado antes de lo pille. Oh, una por dos. Wow. Porque estoy viendo a Vegetta. Fuera Vegetta. Oh, un AM-16. Oh, wow. Bueno. ¿Hay alguna opción de FPS? ¿De demostrar FPS en el juego? En Steam. En Steam, pero fuera de Steam, no. ¿Para qué fuera de Steam? O sea, me refiero a la interna del juego. ¿Para qué? Si tienes Steam, ¿qué te lo hace? A ver, ok. A mostrar FPS, decías. Sí, sí. Ah, no te había entendido. Vale, hay un casco 2 más hecho por ahí, ¿no? ¿Mansión estará mirado? No sé. Está en esa casa. En la otra, en la otra. Ah, vale. Empieza a hacer que dispares a la pobre casa. Arriba, abajo. Arriba. Vaya, increíble. Va, que vamos a la mansión a dotear. Voy, voy, voy. Ya está. No está firmado, pero bueno. ¿Me podéis venir a buscar? Sí, ahora sí. Pero sal de la puta mierda de esa prisión. ¡Adiós! Perfecto. Venga. ¡Corre, vamos! Tengo 30 malas del 7, si algún desgraciado de vosotros quiere. Hombre, si te vamos a buscarnos, pa' que huyas de vosotros. Vale, le lio. Se va a la almacén, el cabrón de él. Pues vamos a… Cuidao, cuidado, cuidado. ¡Uy, chaval! Es que madre mía. No has visto… He estado con el mapa puesto. Perfecto, perfecto. Le lio un poco. ¿Qué has hecho? He puesto los FPS y se me ha cerrado el juego. Porque tenía que reiniciar Steam. Claro, sí, es lo que tiene. Suelen pasar esas cosas. Bueno, pues nada. Lo vuelvo a iniciar. Ojo, entramos del tirón, ¿eh? Al almacén. ¡Ojo! Si va a estar todo looteado, si el almacén no da para más. Actualización… Ah, no, no, no. Ah, no, si no ha llegado todavía. Eh, cuidado, que hay bancos y eso, que hay bancos y eso. No te calientes. Don't hold yourself. ¡Uh! Ese bilingüismo… ¿Te ha gustado el don't hold yourself? No te calientes. No, no, no. No, no está looteado. Hay vendas. Tiene toda la pinta de que está más looteado el toco que yo. Hostia, una escarp a mí. Entre eso y el keep pushing. Keep pushing, keep pushing, keep pushing. Vamos, que voy a ir. Algo me ve toda la partida. Vamos a la mansión. Yo dejo un M16, si quieres. Sí, pero sin balas. Pero Rafa, ¿no habías encontrado antes un M16? Vamos a la mansión, a donde sea. Sí, es verdad. Que no sé. Si no la coges es porque no quieres. Rafa, habla. Ah, va eso. Vale, ok, fantástico. Está triste porque he perdido los Celtics. Ah, bueno, es que si auspira y me dejáis ahí solo y no decidís ningún… Vale, vale, fantástico. Pero si Heki le ha dicho que se iba a lootear al lado. Yo he pasado por los almacenes. Estaban vacíos. Ya está, ¿qué quieres que le haga? Me cago en Dios. Me gusta escuchar el coche y ver la pantalla de carga. Mierda, me da la… ¿Le viene el rip, eh? Mierda, me da la… Sí, sí, sí. ¡Auah! Yo pararía aquí, eh. Veo un Dacia aparcado arriba. Hay un lugar de spawn aquí, eh. Hay un lugar de spawn aquí, igualmente. ¿Eso es un spawn? No, no, no. Ese no es spawn. Está muy mal aparcado. No, ese no es spawn. No, está más hacia el camino. No, mía. Está abierto esto, eh. ¿Hay alguna empuñadura? Tengo… Ah, no. Tengo culata de… De M4, o sea, alguien tiene. Como veis, yo no veo. Hay gente dentro. ¡Oh, Dios! Se la ha llevado. ¿Podéis decir en qué edificio? En el… Donde el Dacia hay uno. ¡Uno aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de la valla! No fuera un puto manco, lo habría matado ya veinte veces. En medio de la plaza. No fuera un puto manco, estaría muerto el tío este. La Casa María hay uno, eh. Eso es, donde ha escotado la granada. Tengo uno delante, en Norte. No lo veo. En 355. ¡Ah, Dios! A los dos. A Rafa le han tirado y yo no voy a poder. Yo no voy a poder hacer nada. Yo no sé dónde están. Hay uno en 355, hay uno. En el árbol. En el árbol. En el árbol. En un árbol. Pero tú, Heike, es más tirando a E, ¿eh? Desde… No, no, yo sé dónde está. El tío que mató a Rafa ya es dónde está. Que me ha disparado a mí también. Yo he tirado uno en el edificio grande. Muchos pasos. Estoy dando vida. Yo también. Está en el árbol de Rafa. ¿Dónde está Rafa muerto? Aquí. Está toladísimo, ¿eh? Lo veo. Si se asoma un poco, le reviento. Estoy por la izquierda. Le veo la arma. Se está curando, ¿eh? Yo tengo guardados, yo. Le hago un tiro. Se va. Tirado. Tirado y creo que está solo. Creo que no hay nadie por ahí. Bueno, si va alguien, por dejarlo ahí. ¿Dónde es? Lo he dado en la cabeza, ¿verdad? Lo estoy arrebatando. Lo estoy arrebatando. Vale, vale, vale. Nada, pero si va alguien a por él, se va a ver, ¿eh? Yo he tirado a otro, ¿eh? Se va. Lo que pasa es que está en el otro lado. O sea, que tendrán que venir hacia aquí. Vino por atrás, no van a romper la... Espera. No mando a la muerte aún, ¿eh? Granado, hubo. ¿Dónde está el tío? Joder, no veo nada. Déjame aquí, que tengo el car. Vale, yo no veo, no veo. No, por eso te digo. Se está moviendo, ¿no? Ahí está, está llegando. Detrás del árbol de la derecha. Detrás del árbol de la derecha. No. Tirao. Qué buena. Tirao, o sea, que sigue... Fuera de combate. Es que hay otro. Claro, es que yo he tirado uno antes, que no es ese. O sea, ahora hay dos ahí tirados. Muerto, manda una muerte ahora de uno. Vale. Pero por pesado. Él le pega un tiro, se está intentando ir. Está ahí detrás del árbol. Pero el tirado, dices, ¿no? Sí, sí. O sea, que debe faltar otro de la squad, esa, ¿no? Claro, evidentemente. Donde el Dacia igual había uno, ¿eh? Han disparado. Dentro del complejo están. Lo he visto. Eh, barras. Le veo, sí, le veo, le veo. Sal, 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 sal. No, me... ¿Cómo me ha dado? Está jodísimo, ¿eh? No tengo vida. Yo tengo... Tirao. Tirao. Queda uno, queda uno. Lo veo. Está yendo por la derecha. En 15. El norte. Vale, yo es que no tengo vida. Mándalo a kill. Va a tener que venir por ahí. No estoy dando vida a lo que puedo ahora. No. Joder, puta. Vale, está en la casa amarilla. Vale. Tengo una venda más y puedo hacer algo. Tengo 18 balas solo, pero bueno. Te he matado al compañero, está solo. No tengo ahora nada. ¿Amarilla? Eh, se ha ido para la derecha, seguro. Sal de aquí, sal de aquí. Vámonos. Tengo 18 putas balas. Ya, tío. Debe estar en la casa... ¡No! No te has oído. No sé cómo estoy vivo. No sé cómo estoy vivo. Está en la casa amarilla, en la casa amarilla. No tengo vida, ahora sí que no tengo nada. Bueno, me caen tres vendas. Yo tengo. Ya, pero si voy hasta ahí, estoy muerto. Ah, no, ya lo tengo. ¿Tienes vida o algo para darme? Eh... Vendas, aunque sea. No, en concreto. Vale, pillarlo. Gracias. Ahora vengo. Creo que está a la izquierda la casa amarilla, creo. Sí, sí. A la izquierda creo, pero no estoy seguro. Sí, sí, sí. No sé qué es la casa amarilla. Sí, a la izquierda. Justo a la izquierda. Justo, justo. Pegado. A ver si puedo seguir rodeándole. Me está intentando disparar a mí. Voy a salir por arriba a ver si le mosqueo un poco. Tiene más que me mate. Cuidado, eh. Uf. Ya no sé dónde está, eh. No sé si está en el orden. Tienes una granada. ¿Cierto? ¡Qué buena! Ya está, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora tienen de todo, tío. ¡Joder! Tienen de todo. Bueno. ¡Joder! Más te ha molado, la verdad. Madre mía, todo reventado ya. Casco 2 aquí, si quieres. Vale, sí. El mío lo tengo, evidentemente, súper reventado. A ver si voy a contar una mira de esta gente. Madre mía, lo de cadáveres que hay aquí. Sí, hombre normal. Venga, por dos, algo, algo. Una mochila 3 aquí. Mira, casco 2 entero, ¿vale? La mochila 3, si quieres, hay aquí. Aquí tienes una M4. Dice el agente Heiki que se ha pasado a insultar. Ah, sí, es que he dicho que se pasen a insultar. Otro casco 2. Un car. Pero vaya rusheada, ¿te has hecho de ítems? Un car. Mira, balas verdes. ¿Quieres balas verdes? Hay aquí, por lo que quiero. He tirado aquí 80.000 balas del 7, que no sé si quieres. No sé qué quiero, la verdad, ahora mismo. Echale co2, tengo que pillar por ahí. Yo he tirado uno del 3, es muy tocado. Aquí pido uno del 2 a la mitad. No hay ninguna mira de largo alcance, ¿no? Es que solo tengo la por 3. Por 2, eso es lo que tengo yo. No tengo nada. Una por 3, ve balas. ¿Quieres una por 2 también? ¿Otra? No, tengo, tengo, tengo ya. Con 9, vale. Voy a pillar más balas del 5. ¿Tu arma es así o es que es un bug o algo? De color naranja. Es un bug. Es un bug, coño. Hay skins de armas. Joder, pero sigue el rollo. Me cago en la cuna. No, pero tío, se ve un camuflaje así como a los Black Ops 2 ahí con cosas brillantes y todo. Pues naranja, sí, sí, naranja. ¿Te gusta o no? La verdad es que canta bastante la atención. Ya. ¿Canta la atención? Canta la atención, claro. Tú cantas y entonces la gente te atiende. Exactamente. ¿Te atiende en el McDonald's? No, el terpichado. Vaya, vaya. Hater del terpichado. De verdad, favoritismos. Te veo un trickshot ahí. ¿Puta zona roja? Te veo un trickshot. Espera, me pongo debajo y me paso por encima. ¡Eh, que nos viene por la espalda! Número. 80, 80, 80. Vale, vale, vale. Viene mucha gente, eh. Va hacia la... Sí. Tenemos el coche para hacer el... Ven a la casa, ven a la casa. ¡Oh, qué hostión te han dado! No, no, está ahí. ¡No! ¡Hostia, en el árbol está! ¡No, cabrón! ¡Casi te pegó un tiro! Dios, chaval. Bueno, yo estaba saltando. Justo lo tenía puesto. Está un tiro uno. Uno está un tiro. Dos tiros a uno y sigue vivo, el del árbol. Estoy recargando. El árbol está jodedísimo. Tengo que dar vida yo. Yo solo veo el del árbol, no sé los demás. Venga ya, tío. No me lo creo. El árbol no sé en qué árbol. Vale, lo he visto. La granada de humo. 125 en mi posición. Está dando humo. No sé si quiere tirar de aquí. Se va, se va por la izquierda del árbol. Izquierda del árbol. Es para el otro. Pesado de mierda, tío. He tirado. He tirado. ¿VSS de mierda? ¿En serio? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? No, ráñame, ráñame. Ah, está la puerta abierta. Vamos. Cuidado que te van a subir. Te van a entrar por la otra puerta. Silencio. Hala, silencio. Para, para. Silencio. Te da tiempo, ¿eh? Sube, 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 sube. Corre, corre. Corre para arriba. Yo que he tirado no mando a la muerte. Me curo y les damos. Se escuchaba bien acercarse. Están subiendo, están subiendo. No, me han subido ya. No. Ya, estaba en medio tirado, no podía hacer nada. Han subido, no nos hemos enterado. No, si yo te lo he dicho que están subiendo. Claro. Ya, ya, joder. No sabía que estaban dentro, coño. Me ha matado a cinco. Es mi récord en siglos. ¿Ready, Rafa? Voy, voy. ¿Por qué vuelta vamos, Heike? Tres y media. Hemos hecho ya el primer pit stop. Tres y media. Ha sido una gran partida, estoy emocionado. La verdad es que ha sido una puta basura. Sí, porque te ha matado pronto, eres insútil. No, porque he elegido mal el sitio. Y porque no sé cómo hemos matado, la verdad. Ah, no sé. Pues seguramente disparándote. Bueno. Hostia, limpia. Asumpción, asumpción, no sé. Ah, marcad algo. ¿Marcar dónde? Pues no sé. Ah, hostia. Si esto le das a la M ya ves dónde vas a ir. Guau. Vamos a Skull. Es Skull. Es Skull. Es Skull. Skull, es verdad. Nunca, nunca hay nadie en Skull. Y justo pasa la línea por encima ahí. No sé, marcad por otro. Que si no, luego me dais la culpa a mí. Que más que Marco, Rafa. Yo no quiero. Ya Blancaro, igual ya se han enfadado. Ya no están. Marca por la presencia. Se ver, ni. Depresión por parto. Yo, ¿depresión por qué? No sé. Por parto. Estaba leyendo Twitter. Concentrado. Ah, a marcar. Está marcado. Ya está marcado. Ah, Severny. Osoc. Hay que abrir para caídas un poco antes. Tú me avisas cuando tengo que abrir. Se lo dicen mucho eso, eh. No. ¡Au! Ya viene un grupo con nosotros. No sé si irán al mismo sitio. Ah, por Dios. Pero viene un grupo. Igual va a campo de tiro, eh. Don't worry. Be happy. Está más a la izquierda. Seguramente vayan a campo de tiro. O no. Oye, ¿qué hacéis vosotros para ir tan altos? Mira. ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero tú sabes que se puede ir recto hacia adelante o no? ¿Cómo? ¿Dónde está? Pues mirando para arriba. Pues si es lo que está haciendo. Mira el directo. Hay retraso. Se iba todo el rato mirando para arriba. No, es para más, Sergio. Había estado volado algo, seguro. Vamos al campo de tiro. No, no, no. Da tiempo, eh. ¡Wabbing! ¡Wabbing! ¡Adiós! Pues no, no, no. Lo siento. Me parece que no lo refugio. No, no. Solo es uno. ¿Qué solo hay un tío ahí? Han caído dos tipos en las casas de Fran. Tienes un tío contigo y nadie más. Lo veo, lo veo. Bueno, me habéis hecho el Wabbing, eh. No, yo estoy aquí. Pues yo voy a dar más casas que hay antes. Bueno, sí, looteo y he rusheo la partida. Mira, una escopeta. Todas las desgracias me van a mí. Te lo encuentro en mi puta arma cuando más la necesito. ¡En serio! Yo tengo la DP increíble de utilidad. ¡Guau! ¡Cuánto loot! ¡Qué puto grano con una pistola! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡La puerta está abierta! ¡Ah, tío! ¡Ah, muy bien! Escucho cosas aquí recargar y todo. Voy a morir, voy a morir esta vez. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¿Dónde cojones has caído? Venir, venid, por favor. Por favor. Pero tú mira el mapa, mira dónde estamos. ¡Aguanta, por favor! ¿Qué has caído con los dos que han caído por ahí? ¡Serge! ¿Qué? Por favor. ¿Pero qué por favor? ¡Pero venir con un coche y cojones! ¿Pero qué venir? ¡A papellarlos! ¿Pero tú qué crees que es esto? Espera, que hacemos un teleport. Venga, va, venid. ¡Joder mío! Es que has caído con los dos tíos. Es que no los has visto, se han caído 20 horas antes que tú. No, pero si yo estaba mirando para abajo. Igual estaba tan lejos que... Por favor. ¡Un SLR! ¿Pero esto qué es? ¡Ay, mi madre el bicho! Es que estoy vivo aún, que estoy vivo. Ahí voy, con la fall. ¿Cómo funciona esto? Es como una mini, digamos. ¿Podéis enfocar hacia mí? A ver si viene alguien detrás mí. Enfoco, a ver, a ver, enfoco. ¿Por dónde estoy yo, cabrón? Estoy enfocando. Pues no enfocas bien. Como tus fotos. Ah, Heiki, te preguntan... Te preguntan si tienen que estar ya. No, mañana me vienen a estar ya. Toma, ya estoy aquí con vosotros. Ah, no, aún no. Me cago en Dios. ¿Pasa mañana? Pues aquí estoy. ¡Buah, estoy vivo, tío! Veo a Heiki desde aquí. Te veo. Estoy vivo. ¿Has ido al búnker, Rafa? Sí. Pues vamos con Heiki. Bueno, yo voy yendo ya. O sea, yo... Están los dos de las casas de Fran y un tío conmigo que no sé dónde está. Yo tengo una puta mierda de loot infumable. O sea, si un tío viene a por mí, no tengo nada que hacer. Yo no tengo ni arma. Voy aquí a media vida. Yo tengo silenciador de SMG, ¿eh? ¿Quién es SMG? Yo le di pie el azal. Ya está. ¿Me puedo tirar el silenciador a la cara? Vételo. Tócatelo. Pum, pum. Pum, pum. ¿Pálpatelas? ¿Pátelas? Evidentemente. ¿Quién viene? Y a mi mujer. Qué gran. Qué gran vídeo. Es grandioso. Pum, pum. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que muero! Y han pillado a Sergi. ¡Otra vez! Y han pillado a Sergi. O sea, el único que han dado es a Sergi. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Sálvame, Mark. Que yo no los veo. Espérate. Da igual. Me quedo detrás de la piedra. Ven, ven, ven. Pero estáis hablando todos a la vez, coño. Jaiki. ¿Qué? A los veo, a los veo. Con naranja y gente. Ahí va. Cómo dispara esta, ¿no? Tengo un car sin mira. Ahí va. Ahí va. Te lo has llevado, dos tiros. Uno de ellos mío, creo. Tengo un car. Un car sin mira, ojo. He tirado uno. Buena, buena, buena. Reanimo a Sergi. Mata al otro, ¿no? Ojo, estoy teniendo suerte. Estoy teniendo suerte. Estoy teniendo suerte. Estás contento, Sergi, aquí. La verdad es que sí. Estoy teniendo suerte. Pero cómo te mata. Bueno, es que no llevas nada. ¿Me das algo de vida? Es que llevo una gorra solo. Que no tengo nada de vida, tampoco. Estamos en la mierda. Voy con una gorra, la verdad. Tengo gente aquí, creo. Pues los disparando. Soy yo el que dispara. De la ciudad no nos pueden disparar, ¿no? Pero a ver, ¿a cuántos habéis matado? A la uno. Yo a nadie. A uno. A ver, por favor. Me falta uno. Vale. Y más, que está en este pueblo ya. Que hay uno en este pueblo ya, ¿eh? Ya, ya lo sé. Pues eso. Me disparo. Ven aquí, ven aquí. Ya lo sé, gracias por la gente. Es que he visto un chorro. Desde las casas de Fran, ¿eh? ¿Y cuáles son las casas de Fran? Las que están en cientos o menos. No, el dos que ha ido. Eso, eh. No los veo, tío. O sea, me ha disparado, pero no los veo. Yo tampoco. ¿Y si vamos para atrás, Mark? Rodeamos. Por ahí atrás. Me ha disparado desde Cuenca ese, tío. Pues podría ser una buena opción. Yo estoy a un tiro, ¿sabes? Mejor ir recto para atrás. Y ya está. Estoy buscando al tío este, espérate. A mí me ha miedo que esté el de Severny aquí. Mira, está en un árbol, lo veo. ¿Puedes marcarlo a Prox? No. La verdad es que no. ¿Dónde vas? Le veo, le veo, sí. Más o menos en amarillo. Le he dado un tiro de car. Más o menos en amarillo. Sergi, corre, corre. Sin mira. Sergi. Voy, voy, voy. Se está yendo, tío. Dios, sin mira a 80 kilómetros. Hay un cobertizo. Está en un cobertizo. Hay un cobertizo. Vale, Sergi, cuidado, que por aquí hay un tío. Vale, me tomo al suelo yo. No, no, ven, ven. Vale, vale, pues voy a andar. Yo tengo kits, si llegas a mí. Yo tengo kits, eh. Si llegas a mí. Es que yo estoy a un tiro. ¡Oh, me han lanzado una granada! Hay un tío conmigo. Voy, 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 voy. Estoy yendo, eh. Aguante. Yo me quedo por aquí. ¿O qué hago? Sergi, lootea algo aquí un momento. Vale, vale, voy. Lo que sea. Algo que haga daño. Da igual. Una granada mismo, vale. Vale, vale. No sé dónde está, eh. Estará por la zona de la carretera, digo yo. Si te ha tirado una granada, debe estar cerca. Sí. Vale, el granero está mirado. Sí, lo he mirado yo. ¿Una escopeta te sirve, Mark? No lo veo. Sí, sí, sí. Lo que sea, da igual. Pa' ayudar. Yo diría... Vale, tengo escopeta y pistola. Tiene el granero. No lo veo desde aquí, eh. Tampoco, eh. No sé. No sé dónde estará. Debo estar dentro de una casa. ¿No lo escuchas? No. Tampoco. Corre. No. ¡Eh, le veo, le veo! Hacia la carretera, va hacia la carretera. ¿Hacia a mí? Sí, sí. Ahí veo un tiro solo. No creo que venga la carretera. Hacia esa dirección iba. Hola. Soy yo del pubertizo. Estoy controlando el del pubertizo. Bien, me ha bajado un montón de FPS ahora aquí, eh. Puedes venir aquí, Heki. Estoy intentándolo, pero sí sé que el tío está por aquí. Si cruzo la carretera seguramente sea un blanco. Yo no lo veo aquí, eh. Estoy mirando. Pero está detrás de esta casa. Estoy mirando yo ahora. No me puedo curar, eh, tío. Tiene que estar entre nosotros, eh. Igual es la casa que tengo yo en 340. Eso es una frase de muerto. La de dos pisos, que es naranja y azul. Es una frase de muerto. Hasta entre nosotros. No lo veo ya, eh. Oh, coño, dios. Está metido. Yo veo si te cruza, tío. Rafa, si se mueve ese tío, dilo, eh. Sí, sí. No, sigue campeando el cobertizo. No tengo tiro yo. Vale, está en la carretera. ¡Por la carretera! Tirao. Buena. Vale. Y ha puesto en la hostia, este arma. Queda uno, ¿no? Queda el del cobertizo, ¿no? Vale. Sí. Sigue en el cobertizo. Vale, señor, qué susto me has dado, Sergi. Pero dentro o fuera? Bueno, creo que fuera, ¿no? Dentro. Una puta mira. Entra y sale, entra y sale. Vale, pues vamos a rodearle. Para que cuando salga un momento le peguemos tres tiros. Bueno, me ha dado, me ha dado. Hijo de puta, tiene miras, tío. Tiene miras, tiene miras. No puedo ir. Me ha tirado, tío. Joder. Cuidado, va a mirar para aquí ahora, eh. Me va... Yo no sé ni qué cobertizo habláis. Me querrá rematar, seguro. Ese que está ahí enfrente en 190. Hay que ayudar a Rafa, eh. Sí, sí, estoy yendo a lo loco. Tengo un car sin mira. Ese es el problema. Ya. El de ese te puedes mover. Y se vuelve para la ciudad. Es que madre mía. Es que no rushes el cobertizo, eh. Es que Rafa... Intento ir hacia Rafa, pero no rushes el cobertizo porque nos va a matar. Ya, pero nos va... Me va a reventar. Mira dónde estoy. Hay que reanimar a Rafa. Mira, escúbridme. Sí, sí, yo voy a ir... Si sale por este lado, estoy muerto. Yo voy directo al cobertizo e intenta ir a por Rafa. Yo estoy muerto. Yo estoy con Sergi. Espérate, espérate que no lo tengo a tiro ahora, eh. Yo no puedo esperar. O sea, Rafa está muerto. Si no voy corriendo y aún así voy a llegar de milagro. Se han cerrado, se han cerrado en el cobertizo. Aprovecha, se han cerrado. No lo veo ya, pero como estaba aquí me va a reventar. No puede salir, no puede salir. Estoy apuntando ya. Vale, vale, vale. Rafa, llego de milagro, creo. Voy sin arma. Nada. Llego, eh Rafa. Llego de milagro, pero llego. Ya está. Dios, tío. Una por seis tenía, ¿sabes? Sergi, aquí tienes un arma. Hola. Buena. Hola. Una mira por ahí, alguien tiene. Yo tengo una... Yo tengo una por seis y una por ocho. Una, lo que sea. Hay que ir, hay que ir. Ah, sí, toma. Voy a lootear al que me ha matado antes. ¿Tienes tú las miras o las has dejado por ahí? Sí, sí, las llevo yo. ¿Cuántas hay? Yo tengo... Yo puedo dar una. Ah, voy a darse la Jake. Voy a buscar a lootear el pueblo. Claro, el pueblo está sin lootear entero. Bueno, aparte de un par de casos de aquí. No sé si... La DP esta que has dejado a Mark. Espera, voy a disparar, eh. Es de ser R, ¿no? Me prefiero la por seis. Hola. Llegame la mira, please. La que quieras. Ahí está. ¿La DP esta va bien? Thank you. Está bien, sí. Tiene mucha potencia, pero se mueve mucho. Es modo metralleta, ¿no? Es... Eff. Punto intermedio. No tiene una cadencia de fuego bestial, pero es automática. Es una caja. Claro, es el que he matado yo antes. Es uno por seis aquí, también. Es que he estado buscando yo. Vale, aquí va las verdes por doquier. Yo no quiero, yo no quiero. ¿Eh? ¿Coche? Ah, va, es el de Rafa. Ah, voy a pegar la M16, que le den por culo a la KM. Pues ya estaría. Vale, yo no tengo ni kit, ni bebidas, ni nada. Vale, tengo yo. Ahora te doy un kit, yo al menos. Una por seis aquí. La pillo y me la pedís, ¿vale? Que quiera la por seis. Tú, Rafa, tenías un SKS, has dicho, ¿no? Sí. Vale, te doy una por seis ahora que tengo por aquí. Buah, seguimos en zona. Qué suerte tenemos. Más o menos. Vale, pues eso, toda la parte del norte está sin lootear. Iglesia hacia el norte. El restaurante está looteado. ¿Cómo? Hostia, no. Bastante fuerte además. Habrá que ir al otro lado. ¿Cómo es posible? No habrá un random por aquí. A ver, no puede quedar un random. Que no lo hayamos visto. Es que el tío ha caído al lado de mí. Habría salido ya. No ha podido llegar a... Bueno, no ha podido. Ya no sé qué decir. Es que te tiró la ganada, supongo. Sí, no, pero eso es el de la carretera que ha matado Rafa. Ay, Rafa, perdón. Marc. Pues, está looteado, pero a ver. Que me extraña muchísimo que el tío haya ido hasta ahí. La iglesia está sin mirar, al menos el tejado está sin mirar. Una bebida, no es que sea... Mierda, en el... Gilipollas. Aquí hay un car, ¿vale? Marco un car, si queréis. Vale. Bueno, en la iglesia. En la iglesia. Voy. Te dejo la por seis con el car, ¿vale? Así ya me la quito al medio. Vale. Joder, había una culata en uno de los loots y me la ha dejado, tío. Uy, M4 para mí. Voy a ponerme 16 sin balas, si alguien quiere. ¿Rafa? ¿Qué? ¿Tú tienes una arma así larga? Está todo abierto y cerrado, tío. ¿Quién hace eso? Tienes a que la derecha un kit también, ¿eh? Puta manía de cerrar las puertas, tío. Me gustaría tener una armada un poco de lejos, de verdad. Hay M16 en la iglesia. Sin balas. Tengo otra por seis. ¿Tú, Rafa, no tienes un VSS? SKS. No, SKS. SKS y... Pues dámelo a mí y si vas a coger el K. No, pero tienes que ir a por él, porque él lo va a cambiar ahora. Ya, ya, por eso. Estoy ya por él. Está en la iglesia, coja. Quiero una por seis. Tengo un cargador ampliado de sobra que me quiere. Yo quiero una culata de M4. Yo he encontrado millones, pero no he cojido ni una. Siempre, vamos. Vale. Te vendas, ¿no es serio? Debo, debo, Adri. Hasta luego. Puedo dar balas del 7, si alguien quiere. Tengo demasiadas para alcar. ¿Dónde está Adri? Esa de Rafa. Dentro de la iglesia, abajo. Un minuto, ¿eh? ¿Cómo que, Adri? Yo no he pirado, ¿eh? Para al lado, ¿eh? Se ha ido, se ha ido Marc. Ah, Fran. Fran. Me ha traído una palabra y se ha ido. Ah, vale. Es que no tengo casco. Yo no tengo chaleco. Adri, ¿cómo va? Tengo un directo puesto, pero no estoy viendo. ¿Qué se supone que me has dejado? Un SKS, te ha dicho. Ah, vale, vale. Está aquí. No hay nada de curación, tío. Ya, a ver. Yo tengo cuatro kits, dos analgésicos. Joder. Yo tengo cero cruzas. ¿Cero? Vale, toma. Mar. Para donde encuentre. Vale, alguna mirilla nos sobra, ¿no? Pero, joder. Una por seis. Te lo he dicho veinte veces. ¿Dónde estás? La tiene Mar. Una por seis. Te lo he dicho ochenta veces. Dame la por seis, por favor. Quince segundos. Bueno, la zona estaba ahí. Estamos aquí. Pilla de un coche. Mete un coche en zonas de por ahí y ya está. Aquí hay un punto rojo, Sergi, si quieres también. No, punto rojo ya tengo para una arma. Eso ya era para el SKS. Había un puto buggy por detrás y me lo he pillado. Una mini aquí. Una mina. Me he dejado con el carro. Te lo estoy pillando un poco el gusto. Gracias. De nada. Uy, no me he dejado cogerla. Ah, pues ya estoy yo. Hola. Hola. Señal, no hay señales de vida, ¿eh? No. ¿Han crecido en balas de cien? No. Es un chute que sobra. Yo tengo trescientas de... LOL. Madre mía, Oscar. De la AKM. ¿Trescientas del siete? Madre mía. De las que menos ocupan en la mochila. Porque el SKS y el de este utilizan la misma. Por lo cual da por... ¿SKS y AKM? Ya, pero... Sí. Es combo, ¿eh? Madre mía. Sí, madre mía. Sobre todo para los inútiles, como en mi caso, pillar esos dos destruidos. Tengo otra por seis. ¿Quién quiere una? ¡Joder! ¿Una qué? Por seis. A ver, la AKM. Ya está, tenemos todos ya. Dame las, ¿no? Sí, para la AKM. Para la AKM. Sí, sí. ¡Qué dientes, Sergi! Para las nubes. No, por Dios. Bueno, vale. No pongas a por seis en la AKM, anda. Ni loco, vamos. Bueno, esta vez que sí que nos va a tocar correr, ¿eh? Voy a buscar la culata, que creo que sé dónde está. He visto un coche, pero ya lo he perdido. He visto. Aquí tengo la culata, cara, para mí. Correr no tanto. La zona no es tan grande ya. No corre aquí. No, no. No he visto ni un coche en la carretera. Oye, un chaleco dos podría haber algún sitio. Me cago en diez. Sí, yo tengo un chaleco uno y bastante tocado. Yo el dos reventadísimo. No entero. Bueno, a la mitad. No hubo cacha ni... Bueno, ahora que lo pienso, creo que esta gente no ha ido al búnker de aquí. Al búnker de las casas de Frank. Pues venían de por ahí, así que no sé. Puede ser que sí, ¿eh? Voy a acercarme a ver. Ojo, ojo, que mescalina pura ya ha llegado, que estaba en el gym. Increíble. Es una forma extraña de leer un comentario que sabes que no podías enlazar de ninguna forma. Efectivamente. Como se dice, natural. Era una cosa alarmante. O sea, estaba aquí. Ahora ya está. Ya estoy tranquilo. Wow. Pregunta Q y Pablo. ¿Alguna vez habéis pensado en competir en carreras de verdad? Lo ha pensado todo el mundo. Y claro. El problema es el dinero. Si fuera tan fácil, desde luego. Siguiente zona. Bueno. ¿Cómo van los kits? ¿Me los das ya o no? Ah, coño. Claro, te has alejado de mi vida. No, no. Te vas tú. Claro, hombre. Yo no voy a estar mirando como looteáis. Mientras yo no... Pero si has pasado de largo. Estoy buscando por esto un coche. Pero no hay forma. Coche ya no. ¿Cómo lo quieres, Heike? ¿Quieres un mono volumen? Un mono volumen siempre. Un SUV. Perdón, sub. Super Urban. ¿Cómo que vi? Es SUV. Es SUV. Mira, tengo ahí una Z. Un poco a tomar por culo del mundo, pero ahí está. Yo estoy siguiendo a Mark. Un tonto. La verdad. Ha pasado muy desapercibido mi chiste, tío. Mira, pues vamos a esperar a Heike. Eh, por algo será. Me disparan, me disparan. Me da media bala y te quedas sin kits. Toma, salé con dos, jodéis. Me han dicho que hay que correr, ¿no? Yo estoy en zona ya. Hay un coche aquí. Voy a ver si encuentro un puñado de balas del 9 aquí. Estoy buscando algún avocacho o algo, un silenciador. Ya sabía mucho pedir, pero... Yo tengo un silenciador de pistola. Preguntan por aquí si en el puff se puede jugar los de PC y consola con los de móvil. Sí. Por suerte, no. No. Tengo una por 8 aquí de sobra, pero no puedo pillarla. Así que jodéis. Lol. Yo la quiero. ¿Dónde está eso? Márcala. No puedo pillarla. ¿Quieres la por 6? Que yo la pillo. Yo voy. ¿Pero no quieres la por 6, Jekke, Rafa? Eh, tengo una por 6, sí. ¿Dónde estoy? Estoy yo, pero no puedo pillarla. ¿Entonces para qué quieres la por 8? ¿Y otro kit? Mira, en esta casa viene este... ¿Por dos más? Dos kits. ¿Pero qué es esto? Vaya casa. Que alguien venga a esta casa, por Dios. Estoy yendo. Dos kits, una Gsico y una por 8. ¿No os puedes pillar tú? No puedo. No tengo espacio para nada. No, vale. Llega Marga antes que yo. Que sea, pero que venid. En la casa esa grande, arriba está la medicación y abajo está la por 8. ¿Medicación? Sí, he dicho medicación. Sí, es que me ha quedado súper bien. Tengo un kit nada más yo. Yo cero. Yo tengo cero. Ni unas vendas tengo. El UAZ que he visto. ¿What? Yo tengo una, que te jodes. ¿Era ese que he visto? No. Sí, sí, ahí está. Vale, vale, vale. No. Espérate, Mar, ¿no? ¿O qué? No, no, no. Que solo vaya uno a la casa. No tiene sentido que vaya más. Y yo que me quedo aquí dando vueltas. Como un tonto. Para que vaya alguien que pille eso. Arriba tienes tres cosas y abajo... Muy bien. Muy bien. Pero ¿qué hace? Madre mía, es puto inútil. Pues soy un pelotu. Ahí tienes el kit. Un 8. Y un casco 2. ¿No dices nada o qué? El casco 2 no lo he dicho. Joder, todo el mundo tenéis casco 2 ya. No, tengo uno. Yo tengo uno también. O sea, vas a seguir por eso. Yo no, agésico. ¡Eso lo he dicho! No me jodas. Tranquilo. ¿Y el otro kit? Arriba había dos kits. Pues esto es un pelotudo. ¿Qué te pasa en la vida, Marc? Rafa, ¿quieres una por 8 o no? Ah, ya la cógela, ¿no? No lo quiero parar. Eso no quiere. Si a mí me la ha dado la suya. La traigo. No lo he dicho. Tira. Eh... ¡No lo he dicho! 25 diría yo, ¿no? Acaba de explotar un coche. El coche explota muy cerca de mí. Eh... ¿Puedes venir hacia nosotros? Coche. Coche, que será el de Marc. Sí, vale, es el de Marc. ¡Cache, coche, coche! ¡Ay, Marc! ¡Marc, para aquí! Marc, para por aquí, ¿eh? No subas, no sigas más. Por culo, yo me voy para la izquierda. Creo que están en el drop, ¿eh? ¡Adiós! ¡Poso superotudo! Aquí lo paro, ¿qué te parece? Buen sitio. Había visto un drop por ahí caer, pero no sé exactamente dónde. Sí, sí, están en el drop. Tiro. Estoy curanding. Tu coche se está yendo. Ya, me da igual. Pues me pongo ahí detrás, para pararlo. Sí, sí, tú pasas. Ponte, ponte, ya verás. Sí, como lo parás. Que te me ataste con eso, cabrón. Ya verás como lo paras. Pues... Me jugué la vida por darte un botiquín, Fran. Sí, vamos. Te has puesto delante del coche cuando estaba bajando. Toma zona, Toma. Uy, siguiente zona es un poco hija de puta, ¿eh? Eh, aquí disparos. ¡Hala, hala, hala! Lo que ha dicho. No veo nada. ¿Eh? Tú, Rafa. Venga. Ahora sí. ¿Te sobra alguna bebida, Heike? Eh, sí... No, un alge sí que te puedo dar. ¿Te sobran unas vendas, Heike? Me parece bien. ¿A ver, pero a todos? Unas vendas. Tengo c... Eh... ¿Por qué estamos tan separados? Hay gente aquí abajo en las casas, ¿eh? Ya, ya, pero es que estamos aquí atrás, nosotros. A ver, podemos pillar el coche e irnos rodeando por la zona, ¿eh? ¿Seguro? Si nadie dice caso, pues dejo el coche. Yo iría con el coche rodando la zona. Tenemos un minuto 20 y tenemos un grupo en medio. O sea, no podemos ir a lo loco. Pero si indicar, ¿dónde están? Yo no lo sé. En 2.30. Yo pillaría... Bueno, no, no estáis dispuestos. ¿Motetrafa? ¿Qué? Ah, no, no sé. Que nos digan dónde están. A ver, mi idea es pillar el coche e ir alrededor. Porque no podemos ir a lo loco con un minuto. Pues trae el coche. Ahí va, ¿qué caída tiene esto, tú? ¿Dónde está? En un árbol. A tomar por culo que no lo vais a ver. Es que no me vale la pena decirlo. Voy yo a por el coche. A la que estén. La que está puta. El coche lo he dejado yo porque nadie me contestaba. Yo he dicho que me parece la mejor idea rodear la zona por la derecha. Eh, no. Vale, muy bien. Tenemos un tío aquí abajo. De atrás. No, no, atrás no. Estáis aquí. Ah, estoy, no. Estoy aquí, de atrás. Estoy muerto yo. Hay dos grupos. No lo veo. En unos árboles están. Pila el coche y vete. Pila el coche y vete. A la... A ver si lo veo. Joder, macho, pero... Están... Los tengo que enfrentar. Se han pillado. Se han pillado pero bien. Me asomo y mando en la oreja. Son unos pelotudos, ¿no? En serio, tío. Un tiro en la cabeza con el cara y no muere. ¿Todo? ¿Son tres? Son tres. Hay muchos. ¿Cómo no los hemos visto? No me cuadra, tío. Hombre, es normal. Porque no han parecido de nada. Los tiros se escuchan de la derecha. ¿Qué? Sergi, compre tu mano a los sacos. Madre mía. Igual los tengo que ver, tíos. Es que quiero ir a la derecha. Míralo. Lo es el puto Rafa. ¿Y Rafa, a ti no te ven o cómo es esto? Está en modo gusano. Outcook. Bueno, Rafa va a morir por la zona. O todos. Ahí tengo para darme vida. Yo si muero va a ser por la gente esta. Los 80.000 que tengo encima. Voy a bustearme ahora y le ven por culo. ¿Te paras o mueres? No, que no voy a morir, coño. Vale. Voy a bustearme entero. ¿Estás sure? No. Ahí va, ahí va. Hay que ir a la aventura. No es que tenga otra opción. Oche. 24 silenciadas cerca de mí. Dol, estoy yendo directo por un drop. Está muy fuera de zona. Escucho el coche. Todo el mundo... Mira lo que quita la zona. Ya ves, chaval. Dol. Te lo he dicho. Estás muerto, estás muerto. Nunca, nunca. 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 Confía. Vamos, vamos. Ya está, yo estoy vivo. Vamos, chicos. ¿Qué estrategia tengo que seguir ahora? Te falta una curación de... Ven a reanimarme. Joder. No llego ni con el kit que me he dado. Si llega, sí. Igual, ahora llegas y hay un tío aquí esperando. Posible. Ya está. Solo hay que seguir corriendo. Ya ganó la partida. Pero curate, cabrón. Espera. Voy a ponerme aquí atrás. La roca es la clave, mira. Ya está. Voy a darme vendas. Uy, me voy a la cabeza ahora. Kakuna. Oye, el sonido de las armas. Uy, tengo un tío al lado de la izquierda. Tengo un tío al lado de la izquierda. Es que va a ganar. Confía. Sí, sí. Ahora saco el car y vais a flipar. Espera, eh. Observad. Espera, eh. Ya viene. A ver. Mira, mira, mira. Ahí. ¿Dónde? Un poco a la izquierda. Madre mía, qué manco. Espérate que se quede quieto. Si no, no le dispares. Hostia, se ha escuchado un M24 silenciado. ¿Va a separar el hijo de puta? El hijo de puta. Me cuento. Tiene que apuntar. Hasta que no apunte no va a estar quieto. Vuelve el láser. Hostia, otro más ahí al fondo. Sí, un Ghillie. Un Ghillie ahí. Voy con Ghillie. Sí. Hay dos tíos. Ah, que he cansado. Venga, he cansado. Joder. Qué pesado, tío. Qué pesado. Bueno, aquí seguro que no hay nadie. Había tres. Yo el Ghillie lo he visto detrás. No hay huevos. No. Dios mío. Plasta el tío. PigDestroyer. Este no es vegano, eh. Por aquí tienes el B24 silenciando gente. Voy a reportar. ¿Y quién apropiado? A ver, esto lo tengo controlado, chicos. ¡Odiós! ¡Odiós! Tira granadas a saco, tío. A piñón. No, pero que tengo... Está rodeado de siete grupos. Tírate al suelo, ya está. Está dentro del zoma. Pero deja el car, cabrón. Ah, WickedCop con la por ocho. Madre mía, Heikey de pie en medio de gente. ¡Oy! ¡QuizCop! ¡Wow! ¡QuizCop! ¡Qué maldito, Faria! ¡Semi-quick! Ha sido slow, Skop. ¡La próxima! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Ojo, ojo! ¡Ahí va, Lebron! ¡Ojo, no, Skow! ¡Ojo, Lebron! ¡Tírate al tonte, el hombre! ¡Pues no! ¡Es verdad! ¡Gana! Ahora esto que hay que... Mira la zona, que lo tengo aquí. Hostia, no estás en mal sitio, eh. ¡Haz cojones! El arbusto esto es la clave. Confía. O sea, tírate en el arbusto. En el otro, en el otro. Es más... Ahí, ahí, aquí, con las flores. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Yo aquí con las flores lo veo perfecto. El otro te pones de... Incluso no hace falta que estés así. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Madre mía, el gameplay. No manda la puerta del otro. Pura gameplay. Bueno, con granada. Bueno, ya saben que estás aquí. No pasa nada. Hostia. Yo creo que ganas, eh. Madre mía, vulva surte. El puto vulva surte. ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! Yo se iba a estar parado. Bueno, quinto, top 5. Top 5. Madre mía, venga, todo va a lucear el arbusto ahí. O es que tenéis luz cojones. Voy a not. Bueno, a estas alturas, como para no tenerlo. Madre mía. Estaba el Ghillie ahí. El Ghillie ganaba la partida. Oye, voy mejorando. Antes de daros 10 minutos, ya. Ok. Madre mía. A ver si me enseñáis a saltar del paracaídas. Vuelvo ahora. Adiós. Ya, mía, ahora vengo. En estos 50 segundos. Dos. Pam, 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 pam. ¿Cojones? Ponte en acción. Verás que sí, sabe. Joder, el comba ha sido buenísimo. Buah, tengo unas sensaciones maravillosas. Lul. Uuuaah. Uy, casi no llego. Seguro que se han ofendido 7 personas en el directo. ¿Qué has hecho? Me ha puesto el himno del PP. Ah, vale. Terem, 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 terem. Es la versión funky. Funky. Ya estoy. Hola. Pues prepárate, vamos para pintar. Prepárate para copirranchar, sí. Fue lo canca, tío. Vamos a centro, al fondo, a... ¿Qué hacemos? En el de Autan. Autan, vale. Autan a Eddy. ¿No hay nadie? Sí, sí, sí. Estoy yo. Estoy muy ciego, eh, pero no veo... Ah, calle, es que yo soy bueno con el Wabin y no lo hacéis vosotros. Tengo la pole en el bar. Qué cerdo eres, eh. Max la lió en la Indy 500 con la del Wabin. Tengo dos tíos. Madre mía, vienen al bar conmigo. Puedes invitar una copa o algo, eh. No tiene ni puta gracia. Vale, metedlo. Igual son cuñados. ¡No! No aparece la pistola. No aparece nada, tío. Estoy muerto. Estoy muerto. No sé por qué no va a aparecer la pistola. Yo tampoco veo las pistolas. ¿Qué pasa aquí, tío? Hola. Nada. ¿Por qué? ¿Que no veo las pistolas? No puedo moverme, no puedo hacer nada. No entiendo, no me aparece nada. ¿Pero qué ha pasado? Que yo no veo pistolas, por ejemplo. Está bogeado este juego. Increíble, increíble. Acojonante. Un aplauso al juego. Sí, señor. Yo las pistolas no las veo. Solo veo las escopetas. Madre mía, Schumacher. Yo pillo una pistola del suelo. No sé. Pues a mí no me salen las pistolas. Gol. El bug. Voy a rushear, que me aborro. ¿Qué estará en el bar? Sí. ¿No? Sí, dos en el bar. Sí, es que yo estoy dejos. Me he venido dejos. Pues anda, que yo. Y luego te quejaba Heiki del G-Rally. ¿Eh? ¿Me ha pasado el G-Rally? No, no, que luego estos fallos que tiene la gente. Cállate, cállate, cállate. Un tío aquí. Lola, so. ¿Había visto eso? ¿Pero si me puedes ayudar? Voy. Voy. No sé dónde está el tío. Ni si lo tienes o no. Vale, vale, vale. Está afuera. Te va a mar, te va a mar, te va. Está detrás del muro. ¡No muere! ¡Venga, va, tío! ¡No muere! ¿En serio? ¿Y yo? No sé si no vengas a mí, cabrón, que estás en medio de la carretera. Voy, voy, voy. Voy para atrás, voy para atrás. Voy a ir atrás del muro, este. Menos mal. Ahí vas, claro, para llegar al muro. Se viene el tubo, se viene el tubo. Si, ya estoy en el muro. Bueno, el tubo es. En el tejado donde estoy yo muerto hay un tío re... Le he estado disparando con una escalele yo, ¿eh, Mark? Al tío ese. Ya, pero hay que darle, no dispararle. Pero si he visto que le salía sangre. Porque le estaba dando yo. Ah, vale. No da igual. Dos personas, cojones. Yo le he pegado dos tiros de escopeta y no ha muerto, ¿eh? Las escopetas solo nos matan a nosotros. Nosotros nos matamos con escopetas. Aquí estoy al luteo yo. Bueno, Heike sí. Tío, es algo de vida, Mark. No, ¿no? Sí, tomo. Gracias, mi idea. Voy a tirar un kit. A ver, voy a usar el dedo pro. El dedo pro. Voy a disparar con la M16. Tengo ocho balas solo. Parabona. Pinta bien. ¡Eh! ¿Qué? Ahí, ahí. Ahí he muerto yo. Ah, se ha tirado en el suelo. ¿Qué ha sonado? ¿Eh? Joder, ¿por qué cuando sacas la escopeta suena un cartucho? Cartucho. Ha vuelto a sumar por el tejado, ¿eh, Mark? Por la derecha. Por ahí, por la derecha. Por la... ¿Eh? Qué bueno por ahí. Está bien. ¿Qué comes, Heike? ¿Está bueno? Una manzana. ¿Qué tipo de manzana? Putos veganos de mierda, ¿eh? Manzana... Manzana golden. FUJI. Oye, ¿estás con la FUJI? ¿Qué, qué? ¿Quién ha calibrado esta mirilla? La FUJI es la de papel de leja. Esa es la buena. Exactamente, correcto. FUJI. FUJI es el ruido que hace cuando te la comias. FUJI. ¡Festacular! Manzana más buena. ¿No es un cacho? Yo soy de Granit. Vale. La más cara de todo. Te la envío. O puedes venir a Madrid a por ella. Sí, ¿no? En un plazo de 30 días, ¿no? Pero tú desde cuando vives en Madrid. No, 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 perdón. ¿Puedo ayudar? Ok, Adri. Adri va a pillar. Ah, vale, vale, vale. Adri ha pilla todo. Adri nunca habla, pero Adri lo pilla todo. Adri es bueno. Es buena. En un plazo de 30 días. Ahí, a tope. Eso, venga, abre las putas puertas. Que te vean. Claro. Eh, gratis. Ah, bueno. Pero, mira, Seria, ¿cómo sigues looteando, analizando? Escanea los elementos antes de... ¿Me puedes ayudar? Que no tengo balas. Cojones. Ya, ya, pero eso no quiere decir que tengas escaneo. Me tengo que ayudar. Está en 15. Está en 15. En la casa de 15. A ver, Sergi. Busca la casa de 15. Casa de 15, aquí. Aquí, esta. Ahí está, segundo piso. La casa gris. Ahí, ahí, ahí. ¡Eh, eh, eh! A la izquierda. ¡Eh, eh, eh! No ha sido audio. ¿Le has visto, Sergi, o no? Sí, le he visto, pero claro, ya le he visto cuando me lo he quitado media vida. Mirar esta, ¿eh? Sí, pero no puedo hacer nada. Ahora, quiero ver a Mark. Se la ha llevado, se la ha llevado. Sí, ya, pero ya ves tú. 15 balas me quedan. Ya me he ocho. Coge la pipa y rusea, tío. ¿Me la juego con la escopeta? ¡Oh! ¡Eh! Sin vida, ahí va. Me ha cruzado la... Espérate, espérate que viene Rambo ahora. ¡Mark! ¡Apunta, apunta, Mark! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Apunta, no! Tú solo apunta. ¡Míralo! Ha vuelto de viernao. ¡Tú, tú, Sergi, Sergi! ¡Míralo! ¿Pero qué hace? Aprovecha, venga, caro. Estás extraído. ¡Perruxead por atrás! ¡Detrás de ti, Mark! ¡Sergi, detrás de ti! ¡No! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Eres un desgraciado! Que no, tío. Que este tío ha hecho un hack raro, tío. Que le he disparado... Le he disparado y has disparado a la puerta, la mierda esta. Sí, sí. ¡Madre mía! Vasco de hackers, tío. Está justo ahí en la puerta. Lo ves a través de la puerta. ¿Y esa mirilla, hack, Mark? Por tres. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vendrá de... Aguante, ¿sabes? ¡Anda, anda! Aguante, guay. Bien. A tu casa, anda. ¿Big Shot? Vete con eso, sin mira, por ahí. Triple. Hitmarker. Si está ahí, Mark. Eres un cagao, tío. Estás solo. ¡Juega, tírales! Es que tú no sabes... ¡Juega, tírales! La por tres me parece una basura infumable. Es demasiado ridícula para mí, mira qué es. ¿Cómo se cambia? No se puede cambiar. Le puedes poner más o menos luz. Es en el Call of Duty, sí que se podía. Pero era un simulador. ¿Eh? ¿Son dos? Oye, que me están vacilando. Está tirado del coche. Está tirado ahí abajo. Ya me lo se imagina ahí. Venga, ahora, salto. Da una vuelta y vuelve. ¡Había de ida! ¡Había de ida! ¡Había de ida! ¡Había de ida! Claro. No estáis pendientes del juego. Venga, por otro. Tenía que salir Hitmarker. Mirad esto. Mirad la magia de nuevo en la pista, ¿eh? Bueno. ¡Ojo! ¡Al balcón! Casi. Mirad, mirad, mirad. Ha salido que mal. Si no mirad no están. No serás tú un trick shooter de esos, ¿no? ¿Qué es esto? Increíble eso. Ojo, ojo. He hecho inventado esto. ¡Madre mía! Bueno, bueno, bueno. ¡Madre mía! ¡Va dos superés! ¡Han lanzado humo! Así que no la ha levantado aún. ¿Qué es la piña? ¿Está tan lejos? ¡No! ¡No, no, no! Se la tira el mismo. ¡Pum! Hombre, había caído detrás. ¡Oipo! ¡Pasa! ¡Bull! ¡Mirazolobo! ¡Me está cabellos, hijo de puta! ¡Por Dios! ¡Heikki, qué agresivo! ¡Pero vete a por él, hostia! Es que come una manzana y le da un subidón ya, Heikki. ¡Mira, mira! ¡Escuchad! ¡Madre mía! ¡Qué potencia! Un tío por aquí. Si tienes pasos debajo. Heikki se pone triste cuando hablamos. ¿Cómo no hablo? Ojo, ya está. Cañón largo. ¡Ahí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Ahí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué has sacado a la venta o qué? ¡Se tira, se tira! ¡Ojo! ¡La 3-14 te hace! ¡Toma! ¡Cómo ha caído el pobre, joder! ¡Ahora sí! Confiamos que Mark va a ganar la partida. ¡Sí, claro! ¡Ánimo! Se ha tirado del tejado y ha estado 3 segundos. ¡Hostia, chaqueta Violet Violet tengo ahora! ¡Wow! Si tú miras debajo que no vas a averiguar. ¡Qué elegante te has puesto, Mark! Oye, pero me faltó una kill. Ah, no, tengo 3. Perfecto, ¿ahora qué? Y he matado a uno, con pistola. ¡Wow! ¿Dónde está la kill? Ahí. ¿Estás triste? Me ha soltado todo, en plan, no. ¡Hostia, pero esto qué es! ¡Se tienen de todo! ¡Qué desgracia! Los demás siempre son ricos, nosotros somos pobres. ¿Verdad que sí? Igual tú con nosotros. ¡Ojo! Domino's Pizza me ha dado las gracias por algo. ¡Bua! ¿Por comprarle una pizza? No, porque puse un tuit de un sorteo que hicieron y ya está. ¿La habéis visto? Te llevo un año sin comer una pizza del Domino's. ¿Hay algo sin lutear en este juego? No he entendido, no sé qué ha pasado. Pues la otra vez. He perdido la broma. ¿La habéis visto? ¿Qué tiene que ver eso con…? Nada, pero es buenísimo. Vale, ok. Es un momentazo de cronos eso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias, buen trabajo, enhorabuena. Ahí va a la zona. ¡A la zona! ¡Te quiero muchísimo! ¡Te quiero! No, no, no. Pure gameplay no, ¿no? O sí, hago un pure gameplay. Sí, sí, sí. Venga, va, júdatelo, hombre. Que si no me va a ocurrir esto, yo qué sé. Full auto. Full auto. Bueno, full auto no. 10 balas auto. Tranquilos, tengo el cargador ampliado. Ah, no, lo he tirado. Bueno. Buah. 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 ¡A la zona! ¡Tú, tú! ¿Pero esto qué es? ¡Corre, corre, corre, corre! Bueno, ahora habrá una moto aquí. Trickshot. Ahora vamos la partida. Heike. ¿Qué? ¿Es cierto que LeBron va a ir a las finales sin los caballos? Yo, yo... Ya lleva toda la temporada, sí. Total. Ya, apuestos. Pero vas a contar a los Rockets o va a ser muy easy, ya verás. A los Rockets, dices. Le va a llenar otra vez Chris Paul y... Todo el año... Le va a dar una embolia a Harden. Ya está hecho. Voy a ofender a alguien muy fuerte. O a variados individuos. LeBron es bueno. LeBron... ¿Sabes lo que te voy a decir? Es negro. Es negro. Pon el audio, por favor. Pon el audio, por favor. Fran. Me dejaría penetrar por LeBron. Fácilmente, además. ¡Que lo acortes! O sea, haz lo que quieras conmigo. ¡Que lo acortes! ¡Maldito Dios! No, está bien. ¡Acórtalo! Está bien. ¡Acórtalo! ¿Por qué? Maldito Dios. Porque queda... Es muy extenso. A Vector VSS, Marc. Luego se puede darle a los audios y no le sale. Tiene larga y corta distancia. Caso. Si quieres. Hay huevos que mueves. Y si encuentras una Glock, también te la ponen. ¿Vas a hacer algo ya, Marc? ¿O qué? ¿Estás probando? Pero estás aquí buscando casas. Que no te vas a mudar de piso. No te vas a mudar, tío. No te vas a mudar, tío. Tribago. ¿Tribago hace casas? Esos de hoteles. ¿Tribago hace casas? No. ¡Hoteles y vuelos! Hace hoteles. Y coches de alquiler. Lo de vuelo es mi elemental, ¿no? Ah, coches también. No sé, supongo. ¿Tribago coches? ¿Tribago o... Claro. Ah, vale. Me llamaron a Telepincha y me dieron que va. Oye, pues... Cersei, ¿qué hago? Dímelo tú. Pues ahí... ¿Ves? Coge el coche y te vas a una población gigante... Y luchas ahí contra la gente. Al pozo. Luchas ahí con capa y espada. Y luchas contra la gente, tío. No, pero voy a meter el coche en el bunker. De cabeza. Ojo a un board. Te parpadea la luz naranja. Ya, es el turbo. Sí. Sí, mira. ¿Por qué sale fuego cuando se activa el turbo? No, no, no... No me cuadra eso. Busca una moto, anda. ¿Qué mierda es esta? El coche cuando se activa el turbo no sale fuego. Sí, bueno, pero... Porque es una furgoneta. ¿Qué furgoneta? ¿Qué dices? Es una furgoneta. Adiós. ¿Qué es entonces? ¿No es una furgoneta? Es un monovolumen. ¿Una furgoneta? Es furgoneta. Una furgoneta no es un monovolumen. ¡Eso de puta! En Italia Job. Oh, ofendidito. Hola. Periculón, ¿eh? Hostia. Oh, pues no. El tour ese que estás haciendo. Pero a mí me ha defraudado. No, no. No me gusta lo que has hecho, Mark. ¿Eh? ¿Y esto? Que estás sin lootear esto, madre mía. Bueno, bueno. A ver qué encontramos en el superpunk. Cargador ampliado. Ojo, ojo, ¿eh? Al final gana con el... Igual te encuentro en las vendas y todo. Sí, suerte. El dúo del cáncer del coche. El coche no vale para nada, que si no tardo dos horas en lootear. Precisamente es la idea. ¿En qué tarde? Otro analgésico, madre mía, la farmacia. No, ya estás. Es que no puedo llevar todo. Se les ha quedado el evento aquí. Basura de loot. Viendo esto, me entran ganas de jugar al Battlefield. Adiós. ¿Pero cuál, al cinco? Al uno. Al tres. Al uno. Hostia, yo al uno me lo tomo. Voy a instalarme Origin. Origin. No sé, me he entrado ganas de jugar al uno. Vale, pues juega. Que me estuvieron llegando... ¿Dónde está esto? Era por ahí. Es curioso porque de Origin me están llegando SMS rusos de EA. Ustedes están entrando a la cuenta. ¿SMS? Sí, diciéndome que tenía el código de confirmación para entrar en la cuenta. Están entrando en la cuenta. Pero ya paró. Vamos, que te han metido un virus en el ordenador y salen tu contraseña. Sí. No, no ha sido eso. A ver, pues no. No, porque Origin hace como un año y pico que no lo instalo. ¿Qué tiene que ver eso? Porque no tienen ninguna contraseña porque no han entrado en nada de Origin. ¿Y qué? Perdona, Sergi. Aunque no entres en un año, la contraseña sigue siendo la misma. No, de hecho cambié la contraseña y... Madre mía. Y ya está. Ya no me han vuelto a... Y en vez de 1, 2, 3, 4, era hasta 6. Lo estáis pasando bien. A ver, hasta... Es un gran gameplay. ¡Oh! Vale, vale. Tengo una granada por si hay que suicidarse. Tengo unas cuantas, eh. No, eso solo lo haces tú. Eh, no hay... ¿No hay ampliados? Ah, mira. Esto me gusta. Pues farmacia no tiene... Silenciador, silenciador. Buah, a tope. ¿Eso de los silenciadores de SMG? ¿Qué? Ah, sí. Hostia. Guao, tienes ya el VSS. Poder Warpar 7. Joder, imaginas que ahora entro Ina en un juego. La zona marc, la zona marc. Mierda, ¿cómo se sale de aquí ahora? Esperar el juego. Por la escalera, probablemente. ¿Por qué? No, que voy para atrás. ¿Qué? Que más nadie ha salido, joder. Mira, guau, mate, ha matado a 50 personas. Joder, igual que la zona. Ahora se debemos de un árbol. Toma, ahí está. Oye, pero esto es una mierda, eh. Madre mía. Pero tienes un VSS, tío. Ya, ya, no sé si quieres más. Ojo. Battlefield 1. Ojo. Uy, vale, vale. Se viene el matanza. Se viene, se viene. Hay que aprovechar el momento. Shhh. Hostia, es que hay un drop, ¿vale? Hay uno más cerca. Madre mía, Hitman. Ahí voy. Madre mía, madre mía. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Todos. Lo mejor es que ellos no sé a dónde estoy. Sí, ellos solo sienten las balas caen en el suelo. Bueno, las piedras esas caen en el suelo. Eso. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, pero también están en zona. Igual, por encima de la casa, aún la bala cae. Ay, Dios. Es posible. Disparan 100 igual de edad. Sí, sí. ¡Vete en zona, coño! Uy, 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 la zona. A ver. Gol rip. A por un coche. No pasa nada. Ahí viene tu coche. Ese es el coche. Ese es el coche. Eres mío. Le van a disparar los otros. Si tú te vas a aprovechar. Yo creo que son del mismo grupo. ¡VSS! Venga, 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 venga. Le he pegado un tiro. Es lo importante. Le ha quitado dos de vida ya. Le ha quitado dos de vida ya. Le ha quitado dos de arma, chaval. Igual no le ha dado vida en vez de quitársela. Sí. ¿Han alcanzado el árbol igual? Oye, hay un muerto ahí, ¿no? ¡Ojo! ¿Pero te quieres darle? ¡Es que no dan! ¡Esto es una mierda, tío! Te ha calado de Héctor. Yo creo que con la pistola le das más... Me cago en la hostia. Eres muy malo, Marc. ¿Dónde…? Tienen miedo, tienen miedo. Tienen miedo, tienen miedo. Tienen miedo, tienen miedo. ¡Baa! Dispara el coche, igual lo rompes. ¿Viene? Oye… Busca un vehículo, más te vale él. Joder. Ya puedes ir lenta la zona ahora, eh. Tienes que llegar hasta puldes. Enhorabuena. Sí, eso. Lootea. Y arriba hay un buggy. Es como Santi, quedan dos vivos y ponen a lootear. Putao. Ah, quedan 30. Es el típico, wow, una por ocho y quedan tres comidas. Sí, sí, sí. Es así. O estás en el suelo y se va a lootear en vez de… Lootea, da igual lo que tenga. Lootea. Pues tenemos un problema. Bueno, tengo un problema. Hostia, no. Esta zona me recuerda a un guau, eh. Guau, guau. Un guau. El día que fui a buscar al perra de peluquería. Ah, hostia, el día de verdad. La ganamos, ¿no? Sí. Con una muerte solo. Mágico. Encima fotógrafo. Sí, es verdad. Así, ¿qué hago, Timer? A fuego, tío. Hazme coaching. Ah, ves a fuego, tío. Te voy a fuego. No puedo ir más rápido. Heiki. ¿Qué? ¿Qué te has puesto de Movistar? 600 mega simétricos. ¿Pero solo internet? No, internet, televisión y… Madre mía, el par de un chaval. Es que por lo que salía solo internet, merecía la pena pillar. ¿A cuánto te sale? ¿A cuánto te sale? Voy a pagar 60 euros al mes de momento. Luego, 77. ¿Solo? ¿En serio? Tío. Pero bueno, ¿cuántas líneas móviles? Dos líneas móviles. Línea fija porque te obligan. Sí. Movistar fusión de series. Ah, vale, vale, vale. Y 600. Sí, sí. No tengo ni Movistar de Fórmula 1 ni Moto. ¿Por qué no? ¿Pero cuánto cuesta el pack este de Fórmula 1, MotoGP y todo? 10 euros al mes. ¿Todo? ¿Cada uno? Cada uno. Hostias. Yo pago 130. Lo bueno es que puedes quitarlo por uno cuando quieras. Claro, hombre, no estarás pagando cuando hay Fórmula 1. ¿Eh? O sea, me refiero a que son 10 euros al mes, pero en diciembre no hay Fórmula 1. Pero lo pagas igual. Pero el canal lo tienes igualmente. Pero por eso te das de baja cuando acabe y luego vuelves otra vez. A ver, eso no es lo normal en una historia de estas. Asumo que has visto una moto o algo, porque si no no tiene sentido lo estás haciendo. Es que no me bajo de ella, eh. Gano la partida haciendo trickshots. Primero tienes que llegar vivo a la zona. Es de trickshots, es de trickshots. ¿A dónde? ¿A dónde? A la zona. To the zone. La zona tienes down Pochinki, colegio, apartamento, rostock, ciudad del agua y ruina. O sea, no puedes tener más sitios aún para morir. A ver, un grupo en cada lugar importante. Vale, madre mía, madre mía. Madre mía, 120. Es que te vas a estampar. Es que te vas a estampar. ¿Lo ves o no? Si o no, si o no, si o no, si o no, si o no. Y se ha salido de la zona por el otro lado. ¡Ahí va! ¡Toma! No. Vale, mira. Toma. No. Toma. ¿Qué cojones? GTA. GTA 5. Mira, Fran. Espero que sea esto, tío. Mira, mira, mira. Hostia, tío. Qué bestia. Mira, mira, mira. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. No se veas tú, Stutman, ¿no? Te faltaba atropellar a alguno en el tejado. Si. Mira, ahí te ha visto. Pues nada, todo en orden. Madre mía, la gente está salty por ahí, ¿eh? ¿Qué te pasa? Están salties por ahí. ¿Santi Torres? Salties, no Santies. La mía, es la mía, es la mía. Pero, joder. ¿La moto? ¿Pero cómo has...? Da igual, tío. Uy, qué cerca es una de eso. No, 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 no. Lo vayas con la moto. Vas a atropellarles unos por encima. Hay mucha gente. Están muriendo muchos ahora. Hay una AUG. UG. Madre mía. Allá va. Tienes gente a la derecha en apartamentos, seguramente. Madre mía, se está yendo directo a por ellos. Se hace bien, que tienen la USS. Llegan la partida. Verdad. Y la Ventos, bueno. Adiós. Te vas a estampar, te vas a estampar. Adiós. Ahí va, que me salgo en zona. Bien. No. Me siguen. O sea, como que se han picado todos. Dejadme, por favor. Hostia, equilibrada. Ahí va, que no tengo vida. No puede ser. Equilibrada. Ahí va. Un trickshot con esa vida. ¡Ay, un car! ¡Dájame! Sí, sigue picando. Sí, sí, haciendo volteretas. Es una casa de la vida, yo qué sé. Estoy haciendo volteretas, tío. Ay, la madre que le parió. Coge, coge el airdrop saltando. Eso ya es lo que falta. No sé dónde parar. En una casa. ¡Adiós! Ahí arriba, no. ¡Oh! Eh, perfecto. Oye, y si saltas encima del airdrop… Eh… ¡Tiratasuelo, tiratasuelo! ¡Hostia, un drop! ¡Tiratasuelo! Pero qué cojones. Hostia, botes. Perfecto. No puede ser. No tiene nada de vida. Top. Vendas. Cuéntate vendas, coño. Estaba dándome analgésicos. Ya no me pueden tocar porque si no muero. Joder. Perfecto. Es que el puro era en play. El drop, ¿cómo anda? Vale. ¡Mirales! ¡Ya! ¡Lol! El drop, el drop, el drop. A la izquierda, el drop. Ya, yo creo que en el drop están. ¿Dónde está el drop? Justo debajo de ti. En el W, lo tienes al lado. Debajo de la colina. Ah, pero a la derecha. Te van a reventar la cabeza. Como grande. Te van a reventar la cabeza. Te van a reventar la cabeza. Está por la derecha de la colina, creo. ¿Qué hay? A la izquierda. Un lago. Un lago. Un polígono mal puesto. Un lago, eso es una mierda. No, eso es un oasis. Ahí está. Una isla. Dale. Lo problema es que tienen que venir. Ah, más vendas. No me han visto. Más vendas, no pasa nada. Sigo con la moto. Importante. ¿Vendas, cabrón? No tengo vendas. Ah, vale. Ok. Esto no te haces. Espérate a darte vida, que esto no te va a dar en nada, hombre. Dale, sí. Seguro. Uy. No. No habrá disparado antes. Igual era del otro lado. Drop sigue ahí. 15 segundos. Está la moto, tranquilo. No, no. Sí, sí. Si no están muertos. Van a tener que venir por aquí. ¿Cómo lo están subiendo ya, eh? Estarán por la zona del drop, imagino. 0 segundos. Madre mía, como... ¡Ay! ¡Lo he visto! ¡No, los tres! ¡No muere eso! ¡Dios mío! ¡Le he pegado todo el cargador, eh! Lo has tirado, lo has tirado, lo has tirado. Ah, lo he tirado. Sí, sí. Tenías a los tres… Vaya basura de arma. Me has tirado y le has reventado el casco tres. Vaya basura de arma. Por favor, que fallo de Scott. Ese tío es grande, está muerto. Yo quería la moto. Sí. Venga, sí. La última, va. Yo hago la última. La última, la última. Debo ir a trabajar. No, hoy no. Hoy tengo fiesta, pero quiero aprovechar. Ah, tienes usted. Claro, he hecho directo y luego me voy. Ah, increíble. ¿Tienes vida social, Sergi? Eh… Bueno, desde la zona y pico, sí. Oh. Para que le permiten. Tengo la vida social que quiero. Oh. No hay que perder las costumbres, tampoco. ¿Estás bien? Estás bien. Niñato. Oh. Joder. Bueno, vamos a ver. Ahora he marcado yo, que no he marcado ninguna. He estado todo este rato sin cámara, LOL. No me había dado cuenta. ¡Ojo! Mapa nuevo. Nuevo, tú. Bueno, nuevo para mí, porque aquí he jugado diez partidas contadas. Adiós. 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 Hasta luego, Adri. Sí. Eh, que a Nevado le agobia el verano. No he entendido lo que ha dicho. A Nevado le agobia el verano. A Nevado le agobia el verano. Marca, Heiki. Vamos a Tsumacera. ¿Qué dices? Tsumacera, ¿qué dices? Yo no llego ahí, eh. Vamos a Pecado, que está a mitad. ¿O vamos a Power Grid? A Montenuevo. Porque no voy a llegar. Madre mía, Cristiano Ronaldo. No voy a llegar. ¿Cómo que no vas a llegar? Yo la he marcado. ¿Dónde estás, R7? R7, ¿dónde estás? No, nos tiramos ya, ¿no? ¿Sí? Sí, tírate, tírate. ¿Cuándo nos tiramos? No sé. 3, 2, 1. Madre mía, el retrasito. Se va a tirar. Abre paracaídas, eso es seguro. Ya, ya arriba. Ahora sí ya, eh. Abajo. Y hay que mirar para arriba, ¿no? Pero yo no entiendo. O sea, vamos muy lejos, ¿no? El puto paracaídas ya ya está. Yo le doy al mayúscula. Yo le doy al 3, 2, 1, ya. Ahora ya ha abierto. Ahí. Ah, vale. Vaya de net gold, eh. Coño, luego vamos cerca y dice es que siempre vamos a un sitio donde caen 30 personas. ¡Adiós! Eres tú, que se te ha pasado el modo berserker ese que tenías. No, pero... Es que con vosotros os enfadáis y me tiro en pecado. Ese es el problema. Yo no. Yo quiero ir a matar. Vamos a pecado. Sergi, ¿cómo va el vuelo? Oye, pero ¿por qué vais tan altos? Lo que me ralla de eso es que siempre mueren uno o dos. Vea, claro. Vea dándole a los W toquecillos. En duo, sí. Es que se está quedando parado. A ver. Claro. Pero... Uy, madre mía. Es el dios. Pero es Sergi que... Madre mía. A ver qué está haciendo. No, nada. Pero ¿dónde está la...? Están balos de medio segundo. W, W. Más o menos. No me decís las cosas. Joder. Madre mía. Pero ¿dónde está el pueblo? Si no lo veo. Heiki. ¿Qué? El viernes que vas a hacer por la tarde. ¿Qué idea? Yo qué sé. ¿Directo de Eurotrack? Si lo... Si lo hacemos bien... Lo estoy diciendo. Ah, vale. Eh... Pero ¿bien qué quiere decir? ¿Bien ese? No, no. Joder. Quiero decir a programado. O sea, hacemos tal día, tal hora. No, en diez minutos empezamos. No. Venga. Por eso he dicho el viernes. Pues no llego ni abriendo paracaídas. Madre mía. ¿Entregas de dos mil kilómetros hacemos? Pues ya. Pero ¿Euro o American? Euro, ¿no? Eurotrack. 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 Igual caemos y solo quedan diez con vida ya. Pero bueno. Tengo ahí un buggy, güey. Por el buggy. Pero... ¿Me puedes venir a buscar a mí? Hombre, si caes... Sí, pero caes. Estoy al lado. Ven, ven, ven. Ven hacia a mí. Ven hacia a mí. ¡Ven hacia a mí! ¡Joder! ¡Y me seguía recto! ¡Joder! ¡Y me seguía recto! Pobre Sanchez. Se ha ido para atrás el muñeco. Se ha ido para atrás el muñeco. ¡Ojo! Esto es Lamboar de Fórmula 1. Se viene, Mark. Se viene. Se viene. Dale al espacio. La cámara de TV. Vale, voy. ¿Qué hace? Ah, bueno. No es para tanto. Pensaba que había aquí un precipicio. Pues yo voy a los almacenes. Magajems. ¿Por qué no vamos a la prisión? Ah, sí, claro. La zona ahí. Vamos. Hombre, está más cerca la zona de la prisión que del norte, eh. No, no, no. La prisión está mucho más lejos de lo que parece. Yo voy por cuatro. Sí, cuando quieras debajo del coche, ¿eh? Sí. Sí, esa. Siempre esa. Mar le decía lo mismo desde... Salido de Andorra. ¿Cómo? No. Y 14. Pues... Una basura de la luz, ¿no? Yo ya voy con... No has podido ni entrar a una casa casi. 150 balas de 5. Tengo una 2 increíble. Y una AK. Y una mochila 3. Y una por 8. Madre mía, no sé si os lo estáis inventando, pero vamos. Tengo por 8, por 4 y por 6. Easy. ¿En serio? Sí. Una escopeta, pero bueno. Yo en mi 4 ya con 150 balas. Venga, los cascos 2 a dutyplen aquí, eh. Otro botiquín, venga. Tío. Me cago en dios. ¿Y en quién? No me deja saltar la mierda esto. Frank. Sí. Paco. Paco. Ahora ha muerto. He estado hasta mirada. Todo silencio. Yo voy abajo al compound ese del hotel. Ahí, Jakey. Tú cruzas y miras. El compound ese del hotel. Madre mía, que por eso no es. Eh, aquí. Punto naranja. Oh wow. Una por 3. La palabra compound ya te da... Ojo, una por 8. La palabra compound te da una... Una scale L por lo menos. Yo la tengo y no he dicho compound. Uh. Una mochila, gracias juego, por favor, gracias. ¿Qué sugieres para sustituir a compound? Willyrex. Las dos. Wey, 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 rey, rey. Venga, pero ¿qué es esto? Dos M16 más. Joder, M4-16. Wow. ¿Quién quiere 100 balas de 5? Yo. Yo no. Pero claro, estoy a tomar por club de tines. Yo también necesitaría. Lo cambio por un car. Tengo una Endesis. ¿Desis? Sigo pensando que Endesis es mucho mejor, mucho... Más intuitivo que Setzer. No. Que lo digan en el chat, a ver qué es más intuitivo en catalán. Ah, pues. Ya no quiero balas verdes, no os preocupéis. ¿Desis o Setzer? Desis, madre mía. Lamentable. Sí, bueno. Pensabas que Kukeré ya era cucaracha, pero tranquilo, eh. ¿Cómo? Yo no le había dicho que pensaba. Sí, 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 sí. Pero lo dijo Adri. No me engañas a la gente ahora. Lo dijo Adri. Qué grande. Grande. Es una mira, fruto juego. Una por seis. Quiero una mira de esas puestas que tenéis. Catrice. Sí, sí, porque no tengo miras. Más balas. No puedo llevar más. ¿Cuál es? Cinco. Oye, pues ¿y si nos das a nosotros? ¿Cómo te va a dar a ver qué quieres? ¿Que te las lance o cómo es esto? Se las guarda y me las da luego. Le dispara. Claro, tú me las escuchas. Madre mía, de verdad. Te lo he dicho antes que te podía dar cien balas. Pues me las has dado. Él pretende que llenes el inventario de cosas para él. Pues voy hacia él. Tres muy chidas. Porque Heki no viene. No, no, yo voy a lootear. Yo no necesito ayudas externas de gente. Uh. Uh. Qué duro. Tiene una mira. Guadjara. Acaba así que no puedo lootear. Tranquilo tío, que estoy llegando. Va. Te vas a ir a escalar el Everest. Hostia, una Vector, chaval. Vamos. Wow. Epic. Epicness. Si escucháis... Pedro, sorry. Sorry, eh. Está triste. Ah. Bastante. Pero tú le das de comer. Es que no puedo pasar a las vallas estas. Estoy aquí. Ya, pero no podía pasar a las vallas. Pero estoy... Pero madre mía. Aquí, claro, no podía pasar a las vallas. Eres tonto. ¡Hala! Siempre faltando, Mark. Tengo una por ocho. ¿Me la cambias por una por seis, Mark? ¿O por algo? Pero aquí es una por seis. Acabas de abrir una por seis. Lo has pedido todo. Toma, el culato para mi director, chaval. ¿Quieres la por ocho, Mark? No. Es que no la puedo poner yo. Da igual. Tírala. Tiro una por ocho, tío. ¿Tú estás loco? Sí. Ya se ve, ya. Hostia, la descripción de la Vector pone metralleta moderna. De subfusil nada, eh. M4-16, full equip. Joder. Subfusil se le conoce como metralleta también, eh. Pues primera noticia, en serio. Armas de defensa personal, sí, pero... Hombre, todas son armas de defensa personal. No. No. ¿Cuál no es arma de defensa personal? A ver, no es lo que sean, sino cómo se les conoce. Sí que pongo un fusil debajo de otro fusil, pasa a ser un subfusil porque está debajo, pero... Estas dos ciudadanos usan las armas sin defensa, atacan directamente. Defensa personal, es una porra, es cosas así, eh. Cudos. Lo que a ti te gusta. A ver. Terzi, ¿por qué me sigues? Déjame en paz. Pues te sigo a ti porque tú eres el buen del equipo, tío. ¿Viene un coche? A ver, Rafa, coño. ¿Me puedo pinchar la rueda? Venga. Yo quiero. Es que estás muy lejos. Terzi, como me sigas, te disparo. Igual te disparo yo antes. Voy a dar a la mezquita. No me mates, no me mates, no me mates. Es que bastante estoy durando ahora. Sí, claro. No faltaba. Carnes de centro. Pues es posible que no tenga una mira ni un poco. Carnes Pablo. Pistec de centro. Pero es que no escuchas así que te da una por ocho. Ya, pero estás lejos. Milanesa de pulpo… Que no vienes. Ah, no, de pulpa bola. Es cierto, no voy. No, porque confío en que aquí vaya a aparecer algo, pero vamos, es que estoy alucinando. I'm hallucinating, ¿qué dicen? En… En Cataluña, ¿no? En Cataluña, no. En Oregón. Mark. ¡Cabrón! ¡No! Madre mía. Uy. Yo estaba mirando la vida a ver si alguno desaparecía. Pues casi. No me gustan los dados esos, eh, Mark. ¿Dados para cac? No me gustan. V8 que suena por aquí. Ya está abierto esto. Hasta luego, Mark. Se baja de una vuelta y vuelve. Yo qué sé, tío. Pues me voy a otro lado. Heiki, ¿súbes ahora o no? Es difícil estar sin mirar. Vale, te voy a ir a por 8, Mark. Eh, digo, Heiki. Suéltamela ahí, ¿dónde estás? Suéltamela ahí y la pillo yo. Toma, aquí. Espérate, eh… A ver, ¿dónde la veo? Ya está. A ver, para, para. No, no me deja tirarla. A ver, para, para. Suéltala. Mark, para, por favor. Bájate, suéltala ahí. ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí. Madre mía. Hola, ¿alguien tiene franco tirador? No. No. Pues… Tristemente tengo que dejar un silenciador aquí. Pues lo voy a buscar, espérate. Eso, o suelto mira si cojo silenciador. Es que me vas a lotear solo, eh. A que jode. No. No, porque nosotros lo decimos. Gracias. Yo he dicho, voy a la mezquita. Dos veces. Pero no pasa nada. A la mezquita… No hay mezquitas aquí. ¡Adiós! Nos matamos, eh. No, no, no. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. No ha sido nada. ¿Y si no si hemos hecho ese daño? ¿Dónde está? Ya no sé dónde está Rafa. Me he desorientado. Es que hemos dado tres o cuatro vueltas de campana. Esto es una iglesia, no una mezquita. Deja engañar a los cristianos. A ver, si no es lo que yo quiera. Déjame pensar. Libertad religiosa. Viva… Franco. A ver… Pestionado por cuatro aquí. Sí, lo he soltado todo yo. Todo eso que hay abajo es mío. A mí. Joder, puta, suéltalo. ¡Tioci! ¿Dónde está el silenciador? En el campanario. Subiendo al campanario. Casi te doy, eh. Es que me extraño que ibas a salir otra vez. El campanario, subiendo al campanario. Ah, coño, que se puede subir. ¿Esto es nuevo? No, ese ya está, hombre. No sé que eres nuevo. ¿Este agujero? Ah, es el agujero, sí. Es un par de bueyes. Yo creo que la porcha es tan feliz como si podía ponerla. Vengo la porcha y no puedo ponerla. ¿Dónde está el silenciador? El silenciador está subiendo por las escaleras. Pues me lo he perdido, eh. Está subiendo solo. A ver. Igual ha subido ya, sí. A ver. Ah, no, vale, aquí. Subiendo las escaleras. Esos son escaleras. Tutorial. Es el compound de Rafa, supongo, ¿no? ¿Pero qué te pasa a ti contra mí? A ver. Está todo cerrado. Igual no es tu compound. ¿Eh? ¿Quién me sigue? Todavía es Sergi otra vez, ¿no? Me cago en la puta que he pescado es, tío. Sergi y Pikachu, lo llamo. Es un perro, tío. Claro. Pokémon amarillo, tío. Siguiéndome, igual. ¿Qué tal, Sergi? Voy a buscar a Heikey, que está muy sola. Espera, ¿este es tu compound o no? ¿Es donde has estado o no? No, el punto de la... Si no me atropella la próxima vez, mejor, eh. Gracias. ¿Cómo? Pues, hombre, toda la vida que me falta me la has quitado tú. Atropellándome. Ahora mismo. ¿Te acercas al coche cuando se mueve? ¿Pero por qué aceleras cuando no estoy subido en el coche? Es lo que no entiendo. Queda por mirarlo de abajo, eh. No más. No más. No más. Los dados no dejan de mover, ché. Eurotrack. Venga, Eurotrack, sí. Vale, dos. De tres, de. Por detrás. Ahí, bueno. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Ahora sí que me has dado fuerte, chaval. ¿Qué más haces de que te desvírala? A ver. De que te desvíralo, tonto. Espera. No es porque no me puedo curar. Yo sí. Me voy a dejar aquí 50 horas. ¿Pero qué haces? Alguien quiere. Chaval. Eh, 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 para. ¿Qué haces? Si le has petado la roda al coche, cabrón. ¿Pero si se pueden subir aquí? ¿Qué haces? Dice. Pues que me ha quitado toda la vida. Es que ya estamos gastando vida, tío. Luego, es que nos han matado a todos. Qué casual. Pues ya me dirás, ¿para qué me disparas al coche? ¿Pero qué coche? Que tú puedes ir en el nuestro. Tienes un agujero en el ojo, Sergio. Y sigue. Tengo que practicar la frontería. No tengo luz. ¿Vas con un silenciador? Vale. Es que no habla, tengo miedo. No, yo es que no entiendo nada. No, yo tampoco. ¿Quién me habla? Hola. Oigo. ¿Tienes bebidas o analgésicos de ti? ¿Yo? Sí. Sí. Otra bebida. ¿Pero te la has dado ya una o no? Mark. Me ha dado una, sí. Está en proceso. Vale, vale, vale. Mark está haciendo la ruta por GPS ahora. Heike, mírame. Hola. ¿Qué? ¿Por qué tenías la culata de la M4 en la nariz? Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Solo tengo una bebida, por Dios. Ahora ya está, mi te ha gastado. No, yo tengo 3 analgésicos todos los días. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A la zona, ahí estamos. A la zona. A pecado, a pecado. Claro, ir a pecado, ¿para qué? Vamos a matar. Vaya hostia, no vamos a dar ahora. Vaya hostia, es que… Ahí va. Venga, hasta luego, eh. Ha sido un placer. Madre mía. ¡Dios! ¡No! ¡Qué pena, qué pena! Va a explotar, va a explotar. Todo en orden. No pasa nada, hemos llegado. Tengo parado el golpe con mi cabeza, tío. Es que… Es que yo alucino, tío. Es que yo alucino, tío. Pero te han trocado el coche para que un solo golpe haya hecho eso. Hombre, cuando hemos dado 3 vueltas de campana antes… No, pero las vueltas de campana no dañan el coche. No, no, no. No, para nada. Daña el golpe. Hay un bug ahí delante. Daña el golpe. Y varios coches. Son abandonados, creo. Bueno, tú vas con un coche por la calle y das 3 vueltas de campana. O el coche está intacto. El coche está intacto, más o menos. Claro, sí. Hasta que cae. Claro, con un Mustang a 240. Como elítica. Me están hablando de físicas en este juego o algo así, Sergi. Físicas igual que Project Cars y Assetto y Racing. Por favor. Bueno, Assetto. Fantástico. Esto, oh sorpresa, está abierto. Oh, no me lo esperaba. Oh, oh. ¿Vosotros sabéis que mañana es mi cumpleaños? En fin, ¿no lo tienes que decir? Porque no te felicita nadie. No, yo os lo digo por si lo sabéis o no. O te saldrá el típico anuncio de Facebook, notificándotelo. No miro Facebook. ¿No mira? Yo tampoco. Estamos mirando a looteados, somos gilipollas. No, es pecado, no looteados. ¿Alguien tiene un punto rojo? No. Yo lo estoy usando. Si alguien ve uno, que me lo diga. Vale. Deja de disparar, anda. Que no tengo bebidas ni nada. Yo tampoco. Lo triste de lo que le he hecho a Sergi… ¡Dejate de disparar, que cuando sea de verdad nos vamos a creer! Me envía el lobo. Lo triste de lo que le he hecho a Sergi es que han sido cuatro balas de Vector en la cabeza. Y sigue vivo. O sea, he lamentado. Claro, si me revienta el casco 2 que tenía… Me ha situado en el ojo. Pues nada, igual el casco está ahí. Yo es que tengo una visera especial. Es mucha gente, eh. Eh, a ver. Umt. Sin balas. Y tres cargadores del 5. Yo necesito una arma secundaria, por eso voy con una M4-16. Hombre, si gastas todas las balas de la M4 y no las has matado… Por muchas secundarias que tengas… Por muchas secundarias que tengas… ¿Qué dices? Que si gastas todas las balas de la M4 y no has matado al tío… ¿Pero qué tío? No he matado a nadie. Yo no tenía que matar a nadie. Pero… Nada, es igual. Te busco una secundaria ahora. Espérate. Oh, lo gráfico. ¿Qué hacemos aquí? Hay un casco de dos aquí arriba, Seri. Sube al tejado este. Me hacen falta 10 o 15 frames. ¿Pero cómo subo ahí? Por la escalera que está en el este. En el lado del este. O sea, en el exterior, ¿no? ¡En el este! Pero me refiero… Que se accede por el exterior, ¿no? Sí, sí, en el exterior. Ya está. Es lo que quería decir, tío. Sí, 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 genial. Brase del día. Hola. Ya está. Ha sido muy bueno. ¿Qué me habías dicho? ¿Qué había? Un casco. No, un casco. Es que he visto una UMP que me sirve. Vale, vale. Eso es lo que quería. ¿También quieres una cebadora? Lo que quiero es una puta vida. Compratelo. Coche, coche, coche. Coche, coche, coche. Esos son nuestros. ¡A la caza! Ahí están. Es un buggy de mierda. Ah, no, no. Es un buggy, LOL. Son dos, es un buggy. ¿Ha parado uno de ellos? Me lo parece bien. Porque hay cosas. ¿No me lo? En 165, subiendo la carretera. Nada, pero nada, por culo. Alguien le ha dado, eh. Tengo disparado demasiadas cosas. Oye, tenemos que irnos a la zona, eh. A la zona. Vamos moviéndonos ya, anda. Es una de cadáveres este sitio, eh. Ahora que lo pienso, no tengo balas verdes. Voy a pillar las que he dicho antes. No, 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 no. A mí me harían falta las verdes. ¿UVP no queréis, no? No, ya, ya, ya. Tú, secundaria, ¿no quieres una UVP? No, ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Pero balas de 5 sí que me harían falta. Algunas. Solo me caben 30, así, eh. Lo atizan mucho, no siento. Uy, es que tengo 94, pero... ¿De qué? Yo 70. De balas verdes. Pues yo no sé para qué te doy si te las fundes. Claro, pero si he estado disparando a esos. Si le he dado en la cabeza a todos. Sí, a mi coche. A mi coche también lo has disparado. A tu coche he disparado 3 balas. Mira que vale. 100 para mí. Cabrón. Lo que hay. La zona está far away, eh. Sí, sí, sí. Aquí tengo un buggy. Pues... Ya. ¿Taxi o rip? A ver, espérate. Hay otro coche que no sé si está roto ahí a fondo. Espera, voy a acercarme a él a ver si es un coche de verdad. Creo que tengo otro buggy ya. Tengo buggy, tengo buggy. Me está disparando, me está disparando, me está disparando. Los veo. Me disparan del norte. Lo estoy viendo. Vale, a ver, subidos ya, venga. Súbete, súbete. No, pero... Joder, madre mía. Te voy para la zona, chicos. Mala. Claro. ¿Quién queda, Mark? Claro que vas a la zona. Vale, voy a buscarte, Mark. ¿Más? Estoy... Up the hell. ¿Te puedo pillar ahí? Sí. De mientras les pego un tiro a esas. Me caen mal. Vale, para aquí ese, tío. Vale. A ver, hay que hay que cuidar con este carácter. Tome. Uf, madre mía. Ha cerrado lo de abajo, pero... Para los tíos que hemos disparado... No, una empuñadura. Hay un coche ahí abajo que no sé si es de spawn. Empuñadura de polza. Arriba, arriba, arriba. Pero... ¿No tenéis coche ya? Sí, no, pero hemos dejado aquí por si acaso. Por si que con el coche todo. Fuera de zona. No veo... Sí. Yo no veo a nadie. Estira, 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 estira. Estira, estira, estira. Yo veo todo, veo todo. Hostia. Ole. Estira, estira. Vamos aquí a estas casas, a ver si está dando. Mira, Sergi, Sergi. Que vas para el otro lado. Sí, pero que... Que me he pillado el buggy. Ah, me he pillado el buggy. Yo esto lo he visto... Lo... Cerrado está. Ya, pero no sé si es de spawn. ¿No es de spawn o no? Joder, que me cae en la puja. ¿Qué pasa? Que hay un camino aquí, eh, pedazo de subnormal. Está encima de una montaña. Ah, no vale, señor. Igual no dices eso. Ah, ya me refiero al de abajo. Joder. Dios. Muy bien, Sergi. Cerrado está, pero no tiene picada. Joder, está en el camino. Dije. Uff. A ver, repito, que estás hablando de otro coche subnormal. Joder. Dios. Uff. Que duro. Se caliente es que le pierdes. Tengo bocachas. ¿Bocachán claro? Está más looteado que yo. Otra M416 y una KM aquí, si queréis. Creo que quiero algo de verdad, algo de vida. Es lamentable no tener nada de vida. ¿Son de coña las cosas? Nada. O sea, nada. A ver, pues no sé. Pues ahora hay que ir a la zona. Estoy aquí. Negociando, soltando dos vendas para coger una granada. Ok, llevo una mochita del 1. Casco 2 aquí, si alguien quiere. No. Uy, hay gente. Ah, la para la zona. Bueno, no los veo. Se solaban ahí atrás, pero deben estar detrás de la montaña. Vamos al cubartiz. Oye tío, esto no sube. Tía, puto Sergi, que no tienes la fit puesta. O sea, la tiene en modo texto la fit. Sí, sí, sí. Qué fit. ¿Dónde se pone eso? Leer escultura. Una bebida, joderos. Dos a la Sergi. No. Eso es malgastar una bebida. Vale, vale. Uy, 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 uy. Qué cerca van a estar. ¿Quieres una bebida, Sergi? Venga, venga, venga. Vamos a esto, vamos a esto, joder. Pero métela ya. Vamos a esto. Pero métela. Pétela, pelotudo. Tiene un cubartizo abierto aquí. Vale, vale. Tiene que estar aquí. Van a estar aquí al lado. Hay un muerto ahí abajo. Hacia 55. Hay un puto muerto ahí abajo. Cuidado con el almacén de 150, eh. Da muy mal roya. Sí, pero los que están disparando muy cerca. Hay un jeep en 25. Están reventando ahí abajo, eh. Mira que están, eso, por 15 a 30. ¿Nos van a pillar otra vez por la espalda como antes o no? 15 iguales. No los veo. Están disparando muy cerca, o sea, no creo que... Sí, 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 están. Mira, veo el arma a un tío. En 20. ¿En 20, que en casas? A la casa, sí. Se le ve... No sé qué es el caro eso. No sé qué es. Tengo una por dos, así que easy win. Tío no se mueve, eh. Le van a perder un hit. Yo con la por seis... Ah, mira, ha salido, ha salido. Ha salido, ha salido. 25. 25. Entre las dos casas. Se ha ido para la casa de la derecha, donde están los tres pajares esos. Vale. Tres pajares. Al menos explica lo que pasa, joder. Yo también lo he explicado. No me volgamos. Hay que ir la comunicación. Un tío en 20. Se le ve el arma, ¿qué más quieres que te diga? Vale, si no te digo ahora en particular. ¡Adiós! Voy a por ti. Yo no tengo casco. ¿Tienes kits? Botiquín. Todavía. Esta zona... Joder. Veo un pavo en 30 justo en la ventana. No sé si me está enfocando a mí o no sé si se mueve. Sí, es un tío. Vale, es un tío. ¡No! ¡Uno detrás! ¡Increíble! Detrás. En 185. En 200. Yo no lo veo. En serio los bolsillos han vuelto a pegar por la puta espalda. Porque tenemos tan mala suerte. Ya lo he visto justo ahí. ¡Ah! He matado a uno. Joder, a uno he podido, pero al otro no. Ayuda. Joder. Puta mierda, tío. ¿Sabes si? ¿Dónde está esto? ¿Hay uno? Sí, hay uno que está reviviendo al otro. No vayas, no vayas, no vayas. No estoy tirando granadas. Yo también. ¿Y a vosotros? Casi me das a mí con la granada, Rafa. No, no, no. He matado a uno, pero al otro que ha venido ya no podía. Toma. Vale, buena, buena. Vamos. ¿Ya está? Looteame a mí, yo tengo uno. He looteado a los kits. Ah, vale. Eso te decía, a los kits. La puta espalda siempre es increíble. Sí, sí, sí. Es que venía de fuera de zona. Esa gente venía de fuera de zona ya medio muertos. Vamos a 55 las casas. Ahora mismo, no sé. Hay gente ahí, eh. Es que no quiero ir al descampado. El problema es que hay gente en las otras casas y nos van a ver desde esas casas. Bueno. Y ahí donde vamos ahora mismo hay gente, eh. Aviso. Te he pillado casco, tío. Tira como he llevado. Sí. De la izquierda. De la izquierda. Lo que he dicho ya. Madre mía, pobre iglesias. Si sobrevivimos es un milagro, que no creo. Rafa lo tiene jodido. No. No. Es un SKS, no me va a dar. Nada, tío. Es que asco, de verdad. Este mapa es una basura infumable, tío. Está hasta los huevos este mapa. Solo 14 con vida. La zona es pequeñísima. Hostia, la casa te hierba dentro. A derecha. Ah, no. Me parece haber alguien por ahí. Madre mía, el coche. Pol. Está fuera de zona, eh. Hostia. Ese pavo, vamos. Adiós. ¿Pero qué dices? Hubo un headshot. ¿Cómo? Adiós, la que se está liando ahí dentro. Yo voy a ver los tíos esos que me han matado de donde venían. Bueno. Tenías toda la vida, Rafa. No, no. No. Es que no te ha matado de donde, headshot, eh. Pero voy a verlo. O sea, ha sido… Ah, bueno. Me ha pillado recto en su trayectoria. Vale, vale. Strike. Pues tenía la vida entera el tío que me ha matado a mí, eh. Eran tres. Sí, nos han pillado ahí. O sea, la definición perfecta de pillarnos por la espalda. Pero venían fuera de zona, ¿no? No, no. Yo creo que venían rodeando la zona, eh. Yo creo que no estaban fuera de zona. El tío que me ha matado tenía 100% de vida. Y estaba en el borde. Me lo parió. Nada. Ay… Vállate. Pues nada. ¿Y te vas? Eh… sí. Eh… sí. ¿No estás muy convencido? No, sí, sí, sí. ¿Qué vais a hacer vosotros? Vigas social. No, cojones. Tío, os lleváis a seguir jugando, ¿no? Sí. Frank no está. Frank. ¿Juegas? Sí. Ah, pues mira, ya tenéis sustituto. Hola. Bueno, pues nada. Lo siento, Sergio, joder. Nada, ya se fue. El alcalde. Y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos del alcalde. ¿Qué dices? Es el vecino el que dice el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos del alcalde. ¿Qué dices? ¿En serio? Lo había leído, pero no había escuchado nunca. Yo soy fan de los aplausos del final en plan. Sí, sí, lo mejor son los aplausos. Mucho mejor que la frase. Lamentable. Bueno, pues nada. Yo voy a cortar ya. Venga, tío. Venga. Venga, tío. Nos vemos en la próxima. Chao.